Logos Energía Somos una compañía joven y totalmente digital Accesible a todos, somos de aquí Energía 100% tuya Olvídate de buscar, comparar y elegir Somos la compañía a la cual podrás confiar toda tu energía Sin preocupaciones En Logos Energía también apoyamos el deporte Dando energía a nuestros deportistas Miramos al futuro con energía Logos Energía Es un placer para nuestro equipo presentaros Ciaré Un centro médico estético situado en Torralavega En la calle Mártires 14 Gracias a nuestra experiencia y a la tecnología facial y corporal avanzada Podemos hacer un análisis del estado de cada piel Y así dar un ritual de belleza personalizado Os invitamos a venir a que conozcáis nuestro centro Y nuestros tratamientos de belleza En Cantabria somos de mar Pero también de montaña Pero también de montaña De compartir el deporte O de retarnos a nosotros mismos De subirnos a todo tipo de cosas Pero siempre con cabeza y precisión Disfrutamos como nadie del invierno Y en verano tenemos eventos únicos El deporte con mayúsculas Está en Cantabria Harto de que suban los precios Pues revelate Pásate a la fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 22 euros al mes Deja de pagar de más por tu fibra Disfruta de un 50% de descuento Llama gratis al 1600 e infórmate Adamo, la megafibra ¡Gracias! 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 Asociación Apapachando De nuevo carrera solidaria Esta vez en Liencres Y es el próximo sábado Día 15 de abril Ya sabéis que podéis apuntaros A través de la página JetSpot Igual que se hizo Exactamente igual que en Torralavega No cuesta nada apoyar Ayudar Aportar Y es a favor de los niños Con enfermedades sin diagnóstico Así que sin duda Por una buena causa Ahí está Buenas noches Bienvenidos a Ronda Deportiva Tiempo para hablar de deporte Y tiempo para hablar De lo que ha sucedido Principalmente este pasado fin de semana Por ejemplo En balonmano no hemos tenido Buenas noticias Pero sí que las hemos tenido En baloncesto No sabemos si vendrá Barrete o no No sabemos si seguirá de vacaciones o no Pero seguro seguro Que vamos a tener con nosotros A Mirza Bulic Y también vamos a hablar Como no De fútbol Y tenemos una de cal Una de arena Entre los equipos De segunda red Y como no En el Racing de Santander Además hoy tenemos Debutante Tenemos A un entrenador De la cantera Del Velarde Al cual recomiendo Que sigáis Así que Antes de todo esto Vamos a hablar De lo que va a ser Sin duda El evento El próximo fin de semana Y es la vuelta El regreso Del Niño García Que ganas teníamos Y nos acompaña esta noche Lo vais a ver Todos los responsables De que eso ocurra Si me acompañáis Aquí y ahora comienza Ronda Deportiva Logos Energía Somos una compañía joven Y totalmente digital Accesible a todos Somos de aquí Energía 100% tuya Olvídate de buscar Comparar Y elegir Somos la compañía A la cual podrás confiar Toda tu energía Sin preocupaciones En Logos Energía También apoyamos el deporte Dando energía A nuestros deportistas Miramos al futuro Con energía Logos Energía Fijaros Después me riñen Después viene mi profesora Olga Y dice Es que parece que estás en casa Es que no puede ser así Ya Perdóname Olga Apaga un poco la tele Y luego vuelves Pero tenemos con nosotros Claro yo aquí le tengo que llamar Salvador Vicente Claro pero es que Salvador Vicente Es amigo mío Y cuando digo que es amigo mío Digo que es amigo mío Hace 26 años que nos conocemos Y es amigo mío De salir juntos Así que me hace especialmente ilusión Que esté con nosotros Salva para mí Salva ¿Qué tal? Bienvenido Vamos Adrián ¿Qué tal todo amigo? Además tengo que confesar Que es el único caso A él y a mí no nos pasa Van pasando los años Y se nos nota Y mucho Pero sus padres Petri y Fidel Yo los conozco hace 26 años Y están exactamente igual Que estaban hace 26 años Es para estudiar ¿Qué tal están? Muy bien Muy bien La verdad es que ahí están Al pie del cañón Hartos de mí ya se puede decir De alguna manera Me imagino que parecido a ti Ya lo estaban Ya lo estaban Pero les da recuerdos De mi parte Claro que sí Hoy vienes como presidente De Convega Que siempre que va a pelear En Torravega El Niño García El Niño García Está la asociación De Bueno pues De todos los comercios Convega Ayudando y apoyando Así es Nosotros desde Convega Pues siempre con Sergio García Nos hemos volcado Y bueno siempre hablando Con Nacho Con el concejal De deportes En este caso Y bueno En esta vez En este regreso Tan importante Después del tiempo De descanso que ha habido Pues como no íbamos A estar ahí apoyando Sorteando esas 20 entradas dobles Para que la gente Pueda disfrutarlo Pueda verlo Y al mismo tiempo Incentivar un poquito También la compra local Dentro de la ciudad Que cada día Pues es más necesaria Que los comercios Cada vez están ahí Más delicados Y creemos que todo Todo es poco Vamos a hablar De todo ello Por cierto Que si queréis pagar Menos por la luz Y por el gas Ya sabéis que estamos En la sección De Logos Energía Porque la energía Ni se crea Ni se destruye Se comparte Y en eso está Logos Energía Que es la energía joven La energía del futuro La energía 100% cántabra Y además de todo esto Pues es la energía Que apoya también el deporte Logos Energía Claro que sí Y tenemos con nosotros Pues a otros Los responsables Que yo estoy seguro 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 Que le hace especial ilusión Este regreso Como es el concejal De deportes Del Ayuntamiento De Torravega Nacho González Bienvenido de nuevo Que no hace tanto Que has estado por aquí Hola Buenas noches ¿Qué tal? Sí La verdad que últimamente En tu casa Exactamente Ni más ni menos Y como bien dices Pues especial ilusión Perdón de tener otra vez De tener otra vez a Sergio En nuestra ciudad Nacho Por cierto La gala del deporte Enhorabuena Por esa gala del deporte Porque creo que fue dinámica Creo que fue entretenida Creo que salió todo A pedir de boca Supongo que Todo hayan sido felicitaciones Y que por parte del consistorio Estéis satisfechos Bueno la verdad que Se agradece Como siempre Cualquier enhorabuena O felicitación Siempre hay que agradecerla Y la verdad que Bien sabes Que trabajamos mucho Y pusimos mucho hincapié En que sobre todo En que nos alargase la gala Creo que lo conseguimos Creo que fue Pues seguramente Por lo menos La verdad es que he estado yo La mejor gala Sin ninguna duda Y la verdad que Pues esa recompensa Al trabajo No solo mío Sino de todo el servicio Municipal de deportes Todos estuvimos trabajando En la gala Pues muy contentos Muy bien Pues ahí está El año que viene Más y mejor Y tenemos para cerrar Esta mesa De debate No, no es de debate Es de presentación Al promotor De todo esto Que además Algo así como que se estrena Rafa Díaz Bienvenido Es tu estreno Como promotor Con el niño García Bueno ya la segunda La primera fue el día 18 de enero De febrero aumento Y nada Salí todo muy bien La tercera ha hecho uno de ellos Y esperemos que esta salga mejor Rafa Supongo que esta semana Sea una locura total Sí, ya lleva siendo una locura Todas las semanas Pero esta en especial Desde hoy mismo Pues ha empezado muy fuerte La venta de entradas Yo creo que ya llevamos Más de Más de 1500 Esperemos cerrar La venta con 2000 El jueves Porque por obligación Tenemos que dejar un 10% En venta En taquilla Ajá Entonces 2200 personas Que se prevé 2200 2300 Que se llene La previsión es que se llene Hombre esperemos Vale Mira Todo aquel Que quiera acercarse Porque a mí me han preguntado Y no es broma Cuando he comentado Con algún conocido Con algún amigo Que veis a estar hoy aquí Me han preguntado Por la venta de entradas ¿Dónde se pueden conseguir Esas entradas Y a qué precios Más o menos? Pues mira La entrada de grada Ahora mismo está en 25 euros La de sí está en 30 Primera fila está en 50 Segunda fila en 40 La puedes conseguir Por la página Marcantradas.com Aquí en Torre de la Vega La puedes conseguir En el Zorro CBD Que está junto a la Plaza Mayor Ajá En la Barbería de Roma En Thanos En el Tía en Laso En Suances En Reynosa En Barbería Y Zaguirre Ahora mismo no recuerdo Ninguno más Seguramente que tengáis En Santander En Regina Sudiva Salcines En el Food Club En Igoyo De Camargo Y bueno Seguramente tengáis Eso La página Para poder informarse De todo ello O redes sociales O página Tenemos una página En Instagram Que se llama Veladas.rm Que ahí sale Todos los días Información sobre la Velada Bien Veladas.rm Sí Venga Pues todo aquel Que quiera informarse Que quiere ir consiguiendo La entrada Porque se van a agotar Porque todo el mundo Está esperando El regreso Del Niño García Pues ya sabe Que puede entrar En Veladas.rm Ahí está Salva Con Vega Con Vega Que como ya es habitual Cada vez que hay un combate Del Niño García Ahí está Con Vega Es una relación especial La que tenéis con el Niño Sí La verdad es que sí Desde el primer combate Que hizo ya En Torla Vega En el cual Pues decidimos colaborar Con él Y bueno Queremos seguir Pues hasta el final Hasta que ya diga Hasta aquí hemos llegado Queremos seguir colaborando Con él Creemos que hay que apoyar El deporte De nuestros deportistas De aquí de Torla Vega Y bueno En este caso Nos volcamos con Sergio Porque lo vimos así En el momento Pero sí que es verdad Que tenemos unos deportistas Envidiables Que te voy a contar a ti Que no sepas Pero tenemos la élite Cantabra en Torla Vega Y nos gustaría Nos gustaría poder Seguir apoyando el deporte Y bueno Con Nacho ya hemos tenido Varias conversaciones De ver cómo lo podemos hacer A través de comercio Y demás Y iremos viendo A ver Porque también Como se suele decir El que mucho abarca Poco aprieta Y tenemos que ir pasito a pasito Lo iba Íbamos a hablar Te iba a preguntar luego Por ello Pero mira Ya que me lo has puesto ahí No la voy a dejar pasar Esto es un poco Win to win ¿No? Tú ganas yo mano Y al final Es verdad Que lo que más Está dando vida Al Ayuntamiento De Torla Vega Últimamente Es el deporte Y los eventos deportivos Ha hecho una apuesta Muy fuerte Hace ya muchos años Y está saliendo En ese sentido Muy bien Y obviamente Los comerciantes Se benefician De todo esto Entonces Por el lado de Convega Y hay en mente Quizás algún tipo De colaboración Con el resto De club O de eventos De la ciudad Estamos trabajando A ver Qué formato Podemos hacer Qué manera Podemos hacer Sorteo de entradas También para diferentes eventos Etcétera Y bueno Todo lo trabajaremos Con Nacho En el momento dado A ver cómo podemos Llevarlo adelante Pero Nacho Hay que dejarle un poco De descanso Que la verdad Está entregadísimo Estás presionando Hay que felicitar El trabajo que hace Hay que felicitarle Porque ya no solamente Lo de deportes También está en ferias Y mercados Y cuando no es una cosa Es otra Y el hombre Pues bueno Solo hay que ver Las redes sociales Que no Antes lo estábamos hablando Es que esa es otra Porque donde hay ferias Y mercados También estás tú De hecho Ha habido sorteos Por ejemplo De camisetas De club De la ciudad Apoyando y ayudando A la gente Refugiada de Ucrania Entonces me le tienes A chicharrarra Por todos los lados Está que ya no para Si no es por un sitio Es por otro No paramos Desde Convega ¿Qué valoración se hace De la participación ciudadana Para el sorteo De la venta De la venta No El sorteo De las entradas De la velada Bueno Hoy hemos empezado a recoger Terminaremos de recoger Mañana las papeletas Pero con la gente Que he ido hablando Y lo que estamos recogiendo Parece que hay mucha participación Y parece que la gente Le está gustando Los propios comerciantes La mayoría de ellos Nos han dicho Que les encanta Que todo lo que sea Premiar al consumidor Y fidelizar ese consumo Que te hacen dentro del comercio Siempre es bueno Con lo cual Que una persona Que toda la vida Te está comprando en tu tienda Le puedas dar a ganar Una entrada O le puedas dar a ganar De diferentes vales De compra que sorteamos Porque como bien sabes Dentro de Convega Llevamos un ritmo Un poco frenético De campañas De diferentes sorteos Y demás Entonces pues están bastante La verdad es que Bastante contentos Y lo que es la velada Parece que va a ser Una buena velada Yo quiero invitar también A toda esa gente Porque yo he sido uno de ellos De los que decía A mí el boxeo no me gusta A que pruebe a verlo A que pruebe a vivirlo Porque yo la primera vez Que fui con dos apasionados Del mundo del boxeo Y la verdad es que Salí enamorado Y todas las veladas Que ha habido en Torlavega Pues desde entonces Las he ido a ver A disfrutar Claro Es que fíjate Qué día por delante ¿Verdad Rafa? Porque no solo es el niño García Tenemos más combates Y además combates Que por primera vez Hay bastantes más Pugiles Profesionales Y canta Sí, hay seis peleas De profesional Sergio García Es una de ellas Jesús Lasso Está de moda también Está subiendo bastante rápido La verdad Jairo Díaz Hace su debut Como profesional Luego está otro que se llama Oscar Salín Ojalín Bueno Hay seis profesionales Y siete amantes Y viene visto también Un chico de Barcelona ¿Puede ser? O lo he visto yo mal Sí, pero ahora mismo Ya te digo No me recuerdo todos los nombres Porque para mí Lo más importante Son los de aquí Y hay que apoyar A los de aquí Claro que sí Rafa Por cierto ¿A qué hora comienza? Pues mira Comienza a las cinco y media De la tarde Empezará el grupo Duras Penas Que se han portado muy bien Con nosotros Tanto Nacho Y Salva de Convega Antes de que se me olvide Que os dirá gracias Aquí en público Y empieza el grupo Duras Penas A las cinco y media Que durará sobre una hora y cuarto Sí Las puertas del pabellón Se abrirán a las siete de la tarde Y las pelas Empezarán a las siete A las siete Bien Las Amater Las Amater a las siete Y luego por delante Seis Ojo Es una auténtica barbaridad Seis combates profesionales Sí, porque al final Se hacen semifinales de Cantabria Y se hacen Cosas que no estaban previstas Pero mejor, mejor Bien Bien Porque va a poner también A Torralavega Una vez más En el mapa En este caso Del boxeo nacional Nacho Sí, una vez más Al final hablando de boxeo Y bueno Pues Hablamos de boxeo en Torralavega Y nos vamos a Sergio Pero bueno Recordar también que Que Jairo también está Que bueno Lasco Hace práctica Vida en Torralavega Pero es de Suances Pero bueno Como ha dicho Rafa Esos cántabros Apoyar el boxeo Y como hacemos normalmente Desde el Ayuntamiento Desde la Concejalía de Deportes Pues Apoyar estos eventos Para que salgan adelante Es una vuelta importante La del Niño García Porque es un estandarte Dentro de los muchos Que tenemos Por suerte En Torralavega El Niño García Es uno más De los estandartes Del deporte De esta ciudad Sí La verdad que Sobre todo Después de De todos los rumores Que hubo Que bueno Que incluso No llegaron a ser rumores Que fue una realidad Cuando Sergio Y sobre todo También Víctor Que creo que es importante Nombrarle Por todo Por todo Que ha hecho En Torralavega Con el boxeo Y bueno Pues cuando salieron Esa noticia De que se retiraba Pues yo creo Que nos dolió A todos Y como te digo Hace unos meses La verdad que tuve Una llamada de Sergio Me senté con él La verdad que me senté Encima en las Como yo tengo La oficina en el Vicente Trova Pero bueno La verdad que nos sentamos En las gradas del pabellón Y la verdad que Tuvimos una conversación Bastante interesante Bastante larga Y me propuso La idea que tenía Y creo que Como no podía ser De otra forma Le dije que Que contase Con la ayuda Que necesitaba nuestra Que creo que Se lo merecía Y la verdad que Bueno al final Pues también Sergio Como has comentado Un poco con Salva No son tantos años Pero yo Sergio Conozco ya hace más De 10, 10, 12 años Y para mí Es que es más joven Salva ya va para mayor Exactamente La verdad que es un poco especial Y la verdad que me hace Gran ilusión Que vuelva Y yo Semanalmente Estoy hablando con él Prácticamente Dos o tres días Por semana Y aprovecho Como han dicho antes Salva y Rafa Que la gente La apoye Me imagino que a Rafa También le comente mucho Cómo van esas ventas De entradas Creo que Tiene muchas ganas Tiene muchas ganas De que la ciudad La rompe una vez más Como ha sido siempre Y desde aquí Como he dicho Animo a que la gente Compre la entrada Y el sábado Reciba a Sergio Como se merece Has dicho muchas cosas Interesantes De ese palo Que nos llevamos Cuando Víctor y Sergio Se separaron Siempre estábamos A que fuese uno Cuando Bueno Pues Sergio Se rumoreaba O ha parado Que podía dejar el boxeo Después de esas dos decepciones Y ha habido muchos cambios En estos últimos meses En la vida En la vida profesional Del niño García ¿Creéis? Esto ya lo abro un poco A todos Que vamos a ver A un Sergio García Muy diferente Al que nos tiene acostumbrados Bueno Yo creo Igual Rafa también Que seguramente Habrá un poco más Con él Sobre esos aspectos Yo como te digo He hablado bastante Con él estas últimas semanas Como todo el mundo sabe Ha cambiado de entrenador Pero lleva dos meses Más de dos meses En Londres Y creo que Yo tampoco he querido Preguntar mucho Ese tema Ni agobiarle Pero creo que Que su esencia No la va a perder Seguramente Como cualquier entrenador De cualquier deporte Tendrá sus ideas Tendrá Como quiere subir al ring Víctor tendrá las suyas Imagino que este nuevo entrenador Tendrá las suyas Pero yo creo que Sergio la esencia No la perderá Y como nos tiene habituados Pues dará un espectáculo Como siempre Salva Que tú te has aficionado Al boxeo Y de qué manera ¿Qué esperas? Soy aficionado Yo la verdad es que La vez que hemos hecho La presentación Que estuvimos Nacho también Y tal Estaba cantable a televisión Estaba cantable Estaba en esta casa Por supuesto Yo la verdad es que Le he visto espectacular Le he visto en muy buena forma Y es más Le dije Me pareció que estaba Como un poco delgado Y se lo comenté Y dice Es que ya casi estoy en el peso O sea A falta de Estamos hablando De tres semanas Ya estaba casi En el peso Para el combate Exactamente Entonces Sergio yo creo que Es una máquina A la hora de entrenar Es una máquina Es un fuera borda Yo no sé A mí me da la cosa De que si va a venir Con técnicas nuevas O con cosas nuevas Ahora está en Londres Y está peleando Y está entrenando Haciendo sparring Con gente muy buena De muy alto nivel Y eso yo creo Que le va Vamos a ver Algo diferente en él Rafa Hablamos de que tiene Un nuevo entrenador Algo que ya sabíamos De cómo se está preparando En cuanto al montaje El espectáculo Tú que debutas Has debutado El día 18 Pero bueno Con el niño García También nos sorprenderá algo Sorprender Sorprender Pues sorprenderá Yo creo que El que más va a sorprender Es Sergio Sí Sí porque viene muy preparado Hoy Ahora mismo acabo De estar hablando con él Y está entre 800 Y 900 gramos Para dar el peso O sea Ya está ahí Sí al final Lo que dice Nacho Pues que Su carrera ha hecho con Víctor Sí Y lógicamente Nunca hay que olvidar eso Pero Ahora Sergio está Desde que se levanta Hasta que se acuesta Está metido en un gimnasio Está en un complejo Que es un gimnasio Y una universidad Que tiene de todo Entonces está entrenando Mucho más fuerte Que no hay que quitar El mérito a Víctor Que han llegado juntos Pero si no quieres estar donde está Es por Víctor Han llegado juntos Pero ahora mismo Yo le veo Mucho mejor De lo que le veía Rafa ¿Y qué sabemos Del rival Del argentino? ¿Tú sabes algo de él? Pues mira Sí, sí Mañana el rival argentino Llegará aquí a Cantabria Y bueno También viene preparado Viene con muchas ganas Pero Va a ser un combate Muy difícil para él Que no le deseo lo peor Le deseo lo mejor también Bueno, sí Pero aquí que pierda Seguro que es un muy buen chaval Pero Repito que para mí El principal es Sergio García Y mi gente Y para esta casa también Que el niño García Lo hemos tenido aquí también En alguna ocasión En Ronda Deportiva Cómo no Cómo no Rafa Va a dar mucho que hablar El niño García En los próximos meses Yo estoy convencido de ello Yo creo que va a dar mucho De hablar en los próximos meses Y los próximos 3-4 años también Pues mejor todavía Su esfuerzo lo está costando Él no está viendo a sus hijos Eso lo llevaba un poco Un poco mal Hombre Pero yo creo que Sergio todavía le quedan Entre 3 y 5 años Que va a dar que hablar mucho Muy bien Chicos ¿Se nos ha olvidado algo? Que la próxima venga Sergio Que la próxima Ya ha estado Ha estado en el otro plató Antes de pasarnos aquí Y castigarnos No, 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 no Nos han castigado Para que no pasemos frío Si se ha estado el niño García Recuerdo que vino con Mario Iglesias Como director general De deportes del gobierno de Cantabria Y creo que ha sido La temporada pasada O la anterior Antes de Bueno Pues de todo lo que ha pasado Muchísima suerte A los 3 Enhorabuena por el trabajo De Convega Y que todo el comercio De Torravega Vaya saliendo a flote Que eso es bueno Para todos Para la ciudad Para el consistorio Para los comerciantes Para el deporte Porque como hemos dicho antes Si unos ganan Los demás también ganan Mucha suerte Para el sábado Nos veremos por ahí Bueno tú no me verás Pero estaremos por ahí Animando y apoyando Bueno de hecho Te he traído dos invitaciones Para que el sábado vayas Y entres a la velada Allí voy a estar Iba a estar Y allí voy a estar Apoyando A la pista Como más motivo Sí Juega mi niño en Echevar Y voy a venir volado De allí Porque me hace mucha ilusión Ir a este combate Mil gracias Para cualquier cosa Estamos aquí Todos los lunes Para próximas veladas Para próximos eventos Es tu casa Igual que la de estos dos Iba a decir Estos dos sinvergüenzas Pero es que luego me riñen Son amigos Son amigos Chicos Muchas gracias Y mucha suerte Nacho Por cierto Antes de irnos Vaya dos partidos quedan Vaya dos partidos quedan Está la liga Complicada Por arriba Por abajo Está para no perdérselo también La verdad que esta Bastante interesante Y a ver estas dos semanas Que se decide todo Recuerdos a Tania A tus padres Fidel A Petri A tu hermana A toda la familia ¿Vale? Muchas gracias Vamos a un alto Y vamos a hablar de Valomano Hasta ahora Logos Energía Somos una compañía joven Y totalmente digital Accesible a todos Somos de aquí Energía 100% tuya Olvídate de buscar Comparar Y elegir Somos la compañía A la cual podrás confiar Toda tu energía Sin preocupaciones En Logos Energía También apoyamos el deporte Dando energía A nuestros deportistas Miramos al futuro Con energía Logos Energía Es un placer Para nuestro equipo Presenta los Tiaré Un centro médico estético Situado en Torralavega En la calle Mártires 14 Gracias a nuestra experiencia Y a la tecnología facial Y corporal avanzada Podemos hacer un análisis Del estado de cada piel Y así dar un ritual De belleza personalizado Os invitamos a venir A que conozcáis Nuestro centro Y nuestros tratamientos De belleza En Cantabria Somos de mar Pero también De montaña De compartir El deporte O de retarnos A nosotros mismos De subirnos A todo tipo de cosas Pero siempre Con cabeza Y precisión Disfrutamos Como nadie Del invierno Y en verano Tenemos Eventos únicos El deporte con mayúsculas Está en Cantabria Harto de que suban Los precios Pues revélate Pásate a la fibra Adamo Y paga la mitad Durante nueve meses Fibra mil megas Y móvil 50 gigas Por 22 euros Al mes Deja de pagar De más Por tu fibra Disfruta De un 50% De descuento Llama gratis Al 1600 E infórmate Adamo La megafibra La megafibra Es un placer para nuestro equipo presentaros Ciaré, un centro médico estético situado en Torralavega, en la calle Mártires 14. Gracias a nuestra experiencia y a la tecnología facial y corporal avanzada, podemos hacer un análisis del estado de cada piel y así dar un ritual de belleza personalizado. Os invitamos a venir a que conozcáis nuestro centro y nuestros tratamientos de belleza. Tiempo para el balomano de la mano de Tiare Beauty. Ya sabéis que es nuestro centro de confianza, nuestro centro médico estético. Y ya sabéis que entre vosotros y yo no hay secretos. El secreto de Sofía Palencia, ya sabéis que está grabando, que va a estrenar, que ya hay algo por YouTube. Ese programa de esta noche, Bailamos, el secreto de verla aquí tan simpática, tan guapa, no es que ella sea así. Es que cada vez va más por Tiare. Ella en su día a día, cuando se levanta, pues no es así. Pero entre nuestras maquilladoras, que son estupendas, y Tiare, que tienen la mejor aparatología del mercado. De hecho, los jugadores del balomano suelen pasar por allí también. Ya sabéis, en calle Mártires, en frente de lo que siempre ha sido la farmacia 24 horas. Y ahí damos paso a nuestro siguiente protagonista, que es uno de los ídolos de la afición. Y no es broma. Mile, bienvenido a Ronda Deportiva. Hola, buenas tardes. Hay que ver que todavía no habías venido a vernos. Sí, esta es la primera vez. La primera vez, que no la última. Que luego vamos a hablar, que todavía te queda tiempo en Torre la Vega. Estamos todos muy contentos, además de ello. Ayer, partido frente a Logroño. Ya se veía que era un partido complicado. Se preveía un partido muy igualado. Y no defraudó. Sí, fue un partido complicado. Como se ve en la clasificación de la Liga Sobal. Ellos iban por debajo de una escala. Y así fue el partido. Nosotros íbamos todo el rato por delante. Uno, dos, incluso tres por delante. Y al final teníamos unos errores al final del partido. Y eso nos costó perder partido. Pero otro día se igual de la misma manera gana. Y ese día fue mala suerte. El partido en líneas generales. Hombre, claro que hubo fallos al final, ¿no? Pero fue un buen partido por parte de los dos equipos, ¿no? Sí, fue un muy buen partido. Y muy igualado. Podía ganar cualquiera. Como ellos, tanto nosotros. Podía ser y empate. Pero al final, eso es deporte. Un día ganas, otro pierdes. Pero luchamos todo el partido. Eso es muy positivo. Sí, un poco lo que se prevé y lo que hablamos. Dos equipos que llegaban en la clasificación parejos. Que el que ganase se ponía por delante, ¿no? Esto es así. Al final es lo que se vio en la pista. Pero es cierto que fuisteis casi todo el partido por delante en el marcador. Y que la primera parte, yo creo que sobremanera, la primera parte que hicisteis fue de mucho nivel. Sí, fue un muy buen partido. Sobre todo primera parte donde podíamos sacar incluso más diferencia de más goles. Pero, bueno, al final de primera parte íbamos ganando de dos. Y al final no conseguimos mantenerlo hasta final. Pero toca el siguiente partido. Que ya está ahí. Y así, luchar cada día de nuevo. Y seguro que sacamos por delante esto. Cuando luchamos hasta final a conseguir nuestro, bueno, ahora objetivo. Al principio de temporada no, pero ahora sí. Entonces ahora ya podemos decir abiertamente que el objetivo es estar en Europa la temporada que viene. Bueno, eso no, es difícil decir. Lo hemos puesto un rato. Porque, pero luchar cada día por eso que se, por lo que se quiere, por lo que se puede luchar. Es real. Quedan cinco partidos, ¿no? Cinco partidos quedan. Y es un objetivo que es real. No era nuestra obligación, no era nuestro objetivo. Es un sueño. Pues eso. Pero es un sueño que se puede dar. Pues eso, es un sueño que se puede conseguir y luchar hasta final. Y vais a ir a por él, ¿eh? Claro. Ni más ni menos. Cada día. Claro, esto lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿eh? A mí cuando este equipo al principio de temporada se marcaba como objetivo la permanencia, yo no estaba muy de acuerdo. Tampoco con entrar en Europa. Pero digo, es un equipo para estar a media tabla, yo creo que bien, ¿no? Y esto lo hemos discutido aquí varias veces, ¿por qué no? El objetivo es la permanencia, hombre. Hay plantilla, hay jugadores, hay técnico, hay presupuesto de Europa hasta la media tabla, ¿no? Se está haciendo una temporada muy, muy, muy buena porque, como hablamos, se está peleando por Europa, pero, hombre, el objetivo de la permanencia quizás era un poco raca, ¿no? Bueno, pero cada año es muy difícil conseguir esa permanencia. Tiene que salir muchas cosas muy bien porque durante la temporada tienes muchas cosas imprevistas, que tienes lesiones, tienes... Antes de partido pasa alguna cosa y eso es algo con lo que no se puede luchar. Eso es algo... Y nos ha tocado, ¿verdad? Lo de las lesiones, por desgracia, esta temporada. Bueno, y la temporada pasada también. Sí, eso es. En todos los equipos es eso eminente. Sí. Mille, pero bueno, si seguimos hablando un poco del objetivo ese de la permanencia, fíjate, los equipos que están luchando por la permanencia, sí que es verdad que en Valladolid se perdió, pero, por ejemplo, esta semana habéis estado en Guadalajara también y se nota que el equipo superior, ¿no? Ahí habéis ganado, habéis ganado bien, jugando bien y eso es, digamos, que es lo más habitual a lo que nos habéis acostumbrado esta temporada. Bueno, nosotros... A no fallar, a no fallar con los equipos de abajo. Nosotros nos fijamos de nuestro trabajo de mejorar nuestro nivel de juego, da igual contra qué rival y, bueno, hay que luchar contra esos que están debajo. Muchas veces no se consigue ganar, que muchos equipos de arriba no ganan contra equipos de abajo y eso al final asume y no consigue sus objetivos. Y eso es muy importante, ese nivel que hemos conseguido, que contra equipos de abajo no fallamos ningún partido. Eso, eso, que al final os convierte siempre que jugáis un partido contra equipos de abajo en favoritos, ¿no? En claros favoritos y eso es obviamente por lo que hablamos, ¿no? El objetivo de la permanencia sonaba un poco a poco, tampoco como digo el de Europa. Pero bueno, sí que es verdad lo que tú dices, que puede haber sorpresas, esto es deporte y más ya en estas jornadas, que estamos a jornada 25, me parece que es donde todo el mundo se juega más o menos algo, ¿no? Fíjate el ejemplo del balomano sin fin, cómo ha estado peleando con los de arriba, incluso ganando, empatando. Ahora se aprieta todo un poco más, ¿no? En la cancha. Sí, bueno, a mí no me gusta dar objetivos porque, por ejemplo, había año pasado una cosa que me sorprendió, que el equipo Nava estaba en primera vuelta con 16 puntos en Europa y al final de temporada bajó de la liga de categoría y tenía equipo para mantenerse. Son partidos igualados, muy igualados. Pues eso, es muy igualado y de un partido a otro se cambia puesto en la clasificación. Mille, a ver si sabes tú aclararme algo. Yo pienso en Europa. Yo, como el Vicente Trueba, el completo. Es una gran fiesta cada vez que jugáis el Vicente Trueba. ¿Qué posibilidades, no? ¿Qué equipos juegan en Europa? Porque este año había cambiado algo, ¿no? Entran algunos por Copa, que vais a jugar la final de Copa, y otros directos por Liga. ¿Qué equipos entran por Liga y qué equipos entran por Copa? ¿Tú lo sabes? Bueno, equipos de la liga entran cinco y luego subcampeón de la Copa entra también, con ganador de Copa. ¿O sea, los dos finalistas? ¿Primero y segundo de Copa entran? Sí. ¿Ah, sí, los dos? Sí, sí. Bien, bien. ¿Entramos por Liga o por Copa? Luchamos hasta el final. Luchamos hasta el final. Esa es la de Machado, que dice el míster. Vamos a jugar el siguiente partido. Dejaros de historias. Esto es cosa más nuestra, es cosa más de la prensa y de los aficionados. Nosotros tenéis que estar centrados. Bueno, nosotros tenemos que tener este sueño en la mente. Si algo se puede conseguir, hay que luchar por eso. Y, bueno, es más lógico cada partido ir a por eso. Oye, pues nada, hablamos del siguiente partido. Anaytasuna. Anaytasuna. Buen día. Buen día, bienes por la tarde, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando jugamos contra Anaytasuna en la ida, teníamos muy igualado partido contra ellos. Y es un ejemplo como este partido contra Logroño. Muy parecido, muy igualado y al final podía ganar cualquiera. Y yo creo contra Anaytasuna y sobre todo en su campo aprieta mucho. Y yo creo que va a salir ese partido muy igualado. Y, bueno, nosotros vamos a ir a ganar. Eso seguro. A priori, quizás si nos hubiesen preguntado al principio de temporada por Anaytasuna, igual contábamos con él un poco más arriba. ¿O no? Es un buen equipo. Sí, es de la mitad para arriba. Es este equipo de Anaytasuna. Sí. Mille, en el aspecto personal, has renovado hace poquito. Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia para nosotros que te tenemos en Torrala Vega y supongo que tú estés a gusto en la ciudad también, ¿no? Sí, yo estoy contento de renovar porque veo este equipo que siempre va a ir a más, a crecer como equipo. Y por eso tenía otras ofertas que no me convencía porque también en la prueba siempre viene mucha gente, mucha afición. Eres unido. Y eso me encanta jugar en ese ambiente. Eres un ídolo, ¿eh? Mille, mile. Eso se escucha cada vez que se juega en el trueba. Eres un ídolo. Bueno, muchas gracias. Y además, saliéndote las cosas, también la temporada pasada, pero esta temporada no sé si he leído 201 o 205 paradas. Esto te convierte en el, no sé si el sexto o séptimo portero de la liga. Son palabras mayores, ¿eh? Te está saliendo todo al equipo, te está saliendo todo de manera personal también. Poco más se puede pedir. Sí, hay que ir a más siempre, cada día. Oye, entrenador de porteros con la selección. Esto es una sorpresa, ¿eh? Jugador, entrenador. Sí, bueno, eso fue decidido antes en europeo pasado. Y entonces, bueno, hablamos de cara de futuro de la selección. Y como yo le dije que, bueno, yo voy a dar mi parte, porque llevaba mucho tiempo como jugador, llevaba nueve años. Y entonces digo, para futuro mejor que entran más jóvenes, porque para que no se quede en el medio selección en un futuro de diez años. ¿Y no te entran ganas de saltar a la pista de vez en cuando? Claro, claro, pero mejor aguantarse para prueba. Sí, es verdad, te necesitamos al cien por cien. Ten cuidado, no vaya a ser que por aquí te echen mano, no sé, como entrenador de porteros de la base, de la cantera, que hay una gran cantera. Algo de esto puede pasar, ¿eh? Vamos a ir cada día en su trabajo, mejorar en su trabajo y luego ya veremos. Lo que veremos y lo que sea ayudar también, lo que sea ayudar, bien está. Es un club que está haciendo las cosas muy bien, siempre lo decimos, pero es un club humilde. Tiene 20 años, que no es mucho tiempo. Y fíjate dónde os tenemos, gracias a todos los que trabajáis ahí día a día. Milé, para ir acabando, es obligatorio en este programa, si quieres volver, Danilla se ríe, hablar de Alex Mozas, pero hablar bien. Si no quieres volver, puedes hablar mal de él, pero es que para mí es un ídolo, Alex Mozas, tengo pocos ídolos en esta vida. Mi padre, obviamente, camarón de la isla, un día hablamos de él, y Alex Mozas, así que adelante. Pues mira, yo no hablo por... Por hablar, ¿eh? Por hablar, yo creo que su trabajo conseguido dice mucho de él, y creo que todo pasa por su responsabilidad, por su trabajo, y por eso estamos donde estamos todos juntos. Y nombrado él en la temporada pasada, mejor entrenador de Liga Sobal, nada es casualidad, y yo sí que voté, pero así un voto nada más suelto. Consiguió muchos, muchos, muchos más, ¿eh? Claro, nada es casualidad, es mucho trabajo. Sí, señor. Milé, un placer conocerte, ¿eh? Igualmente. Y era hora de que Daniel te trajese por aquí. Daniel es que siempre nos tira un poco a dar, pero bueno. Así que cuando quieras, estás invitado, y sobre todo te vamos a ver en el Trueba, y en la Copa, nos acercaremos a Santander también a verlos. Muchas gracias. A ti, de la mano de Tiare, Milé también se pasa por Tiare Beauty, ¿eh? Nos ha olvidado así hablar de ello, pues porque le da un poco más de cosa, ¿eh? No va a hablar de su vida privada todo, pero yo sé que Milé, igual que sus compañeros, igual que Dani, ¿eh? Dani, fíjate, Dani cuando empezó a venir aquí, que no existía Tiare, ligaba entre poco y nada, ¿eh? Y ahora, hoy en día, pues está a punto de casarse ya. De la mano de Tiare Beauty, ya sabéis que podéis mirar en su página web, y ahí veis todos los tratamientos, porque lo tienen todo en un mismo centro. No nos mováis, porque nos vamos a hablar, y bien, de baloncesto. Hasta ahora. Logos Energía. Somos una compañía joven y totalmente digital, accesible a todos, somos de aquí, energía 100% tuya. Olvídate de buscar, comparar y elegir. Somos la compañía a la cual podrás confiar toda tu energía, sin preocupaciones. En Logos Energía también apoyamos el deporte, dando energía a nuestros deportistas. Miramos al futuro con energía. Logos Energía. Es un placer para nuestro equipo presentar a los Tiare, un centro médico estético situado en Torralavega, en la calle Mártires 14. Gracias a nuestra experiencia y a la tecnología facial y corporal avanzada, podemos hacer un análisis del estado de cada piel, y así dar un ritual de belleza personalizado. Os invitamos a venir y a que conozcáis nuestro centro y nuestros tratamientos de belleza. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte, o de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. ¿Harto de que suban los precios? Pues revélate. Pásate a la fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 22 euros al mes. Deja de pagar de más por tu fibra. Disfruta de un 50% del descuento. Llama gratis al 1600 e infórmate. Adamo, la megafibra. Llama gratis al 500- Todlos. Est備 en Cantabria. Gracias por ver el video La verdad es que vaya programa que estamos teniendo hoy en Ronda Deportiva Yo estoy encantado, hemos tenido a Mile, superportero del Balomano Torralavega Hemos hablado de ese regreso del Niño García, entre otros, con el promotor del evento Y hablando de ídolos y ídolos del deporte cantabro Pues tenemos hoy a uno más, como es Mirza Buric Bienvenido a tu casa Antes hablábamos de cuántas veces habías venido a Ronda Deportiva Digo yo que han sido tres o cuatro Pues por ahí, contando de lo de año pasado, sí, tres o cuatro Cuarta igual Y primero no has venido porque tardaste mucho a venir en Cantabria Esperemos que ahora no te vayas, ahora que has cogido el gustillo Bueno, bueno, hasta que me echan, ¿no? No, no, no te vamos a echar Vaya presión te estamos metiendo entre todos Mirza, no te vayas Ha salido ahora Nacho, concejal de deportes Mirza, a ver lo que haces Te ponemos aquí una placa, lo que haga falta Te estamos metiendo una presión ¿Y esto por qué es? Bueno, igual estoy haciendo buen trabajo, ¿no? Y porque te apreciamos y te queremos mucho Sí Eso también, ¿eh? Va hacia otro lado también Que yo aprecio y quiero mucho a ustedes todos Así es Oye, por cierto, estamos en la Estamos en la sección de Borja Barrete Es la sección del básquet Y todo el mundo sabe que Borja Barrete Viene un día, otro día no viene La semana pasada no vino Estaba de vacaciones por ahí Es un espíritu libre ¿Habrá venido hoy Borja Barrete? Barrete, ¿has venido hoy? ¿O no has venido hoy? No sé, no sé A ver, sí, hoy sí Hoy sí ha venido Ahí le tienes, además con un polo decente Con un polo decente Barrete, bienvenido a tu sección Yo no sé si quieres pedir perdón nuevamente a la audiencia Por haberte cogido libre el lunes pasado o no No se pide perdón, se pide permiso Venga, vale, se pide permiso Bueno, permiso no has pedido a nadie Tú dices, oye, mañana no voy El lunes no voy El lunes te mando a no sé quién Oye, y si vamos Haces lo que te da la gana, Barrete Pero te voy a decir una cosa Ya me gustaría a mí en mi casa Mandar y hacer Lo que haces tú aquí conmigo Tú hace unos días te has cogido también un lunes libre Por no sé qué de la gana del deporte Estuve votando A todos los premiados Entre ellos al Grupo Alega Y presentando y todo eso Y fíjate que ayer Cada vez que digo nombres de amigos Como la plantilla del Grupo Alega Como David Mangas Y no fuiste a verme No puede Ayer te tuve que preguntar Si hoy había programa Porque no sabía nada de ti Te había visto por ahí Pensé que no ibas a venir Como es lo habitual Barrete, vaya victoria la de ayer Qué victoria y qué necesaria Importantísima Yo creo que Era una victoria muy necesaria para el equipo Sobre todo a nivel anímico A nivel mental Después de cuatro derrotas consecutivas Donde las sensaciones no eran nada positivas A nivel defensivo Se habían perdido un poco las ideas Yo creo que ayer hubo un reencuentro Total y absoluto con el equipo Con la filosofía Con las ideas Se volvió a demostrar la comunión Entre equipo y afición Bueno, esa no se ha perdido nunca Nunca, nunca De hecho, bueno Luego comentaré un par de cositas Bien Que demuestran el nivel de implicación Y sobre todo la admiración Que tiene la afición por estos chicos Sí, y es normal Yo creo que es lo más bonito Que hemos vivido esta temporada ¿No, Mirsa? El ambiente del Trueba Desde el primer día Que no sabíamos lo que iba a ser esta temporada Hasta ahora Que ha sido todo un éxito De lo más bonito de la temporada Yo creo que ha sido el ambiente mágico del Trueba Sí, de verdad que sí Que hemos hecho Un trabajo increíble aquí en casa Pero no sería posible Sin el público Y sin la ayuda de todos los aficionados Que vinieron todos los días Y nos animaron de primer Hasta último minuto Y ya lo saben Siempre estoy repitiéndome Pero tienen que saber Que lo agradecemos muchísimo Y cada victoria que disfrutamos nosotros Es para ellos también Así es Barrete Me estabas diciendo Bueno, ya hemos hablado aquí La mala dinámica Que traíamos Gracias a Dios Con el equipo ya salvado Con el objetivo cumplido Y dabas como clave El aspecto defensivo Sí Se han hecho Cuatro partidos consecutivos En los que el equipo Ha recibido entre 80 y 90 puntos Así que es cierto Que nuestro equipo Está configurado Para ser muy defensivo No tanto a nivel anotador Pero sí muy defensivo Y lógicamente Pues los partidos A 80 y 90 puntos Se nos complican muchísimo El rival lo sabe Lo intenta llevar a su terreno Y bueno Pues durante cuatro jornadas No se ha conseguido Ese ritmo defensivo Del que hemos hecho Toda la temporada Sí que es cierto Que quizá En casa El único partido En el que no se ha competido De una forma adecuada Ha sido el de Burgos Todos los demás Aunque Pues el de Cáceres Por ejemplo Se perdió Se estuvo peleando Hasta el último segundo Hasta la última canasta Este último de Lleida Se ha sacado Un partido muy peleado Donde Pues bueno Al final Mirsa El protagonista De hoy metió Una de las canastas claves Del encuentro Y sacáramos La victoria adelante Al final son rachas A lo largo de toda la temporada Creo que al final Pues también hace Meya Esa plaga de lesiones Que hemos tenido Recientemente La ausencia De John Harard Que ahora está lesionado Pues también se nota En el juego interior Donde Pues Walter Tiene que cubrir El 5 Muchos minutos Cuando no está Musa Mirsa Tiene que parchear Ese 4 también Muchísimos más minutos Pues bueno Adaptación A lo que se va sufriendo Y los partidos Salen o no salen Y de qué manera Mirsa Sale o no O no salen Por cierto Hablabas de Mirsa Es imposible No querer a Mirsa Es todo lo contrario A ti Barrete Es difícil Cogerte a precio Pero a Mirsa Enseguida Es imposible No quererle A veces las cosas Salen o no salen Dice Barrete Que sabe mucho de esto Y esto no es ninguna broma Es verdad de ello Y que os vamos a contar A vosotros ¿Verdad? Vais el otro día Al País Vasco Y fíjate El colista ¿No? El colista Y no salen las cosas Y no es posible Sacar el partido Y ayer Que os enfrentáis Contra un pedazo De equipo Y ganáis Más que Sí Es así Un día salen Cosas otras ¿No? Y nosotros Siempre Vamos con Misma mentalidad Intentamos ganar Todos los partidos Pero algún día Balón no va Dentro de canasta Como todo Sí Y perdemos Un poco de focus En el defensa Como dice Barrete En el Cuatro derrotas Consecutivas Que hemos tenido Hemos tenido Lo peor Lacha defensiva En todo el año En los últimos Dos años Desde cuando estoy aquí Y se notaba Muchísimo Que no somos Mismo equipo Que no Que nos faltaba Esta chispa En defensa Y Ayer lo hemos Encontrado Y claro Victoria viene Más difícil O más fácil Pero viene Llega Llega Y era necesaria En el aspecto anímico Porque como hemos dicho Ya muchas veces La temporada Bueno Está salvada Está cumplida Y una muy buena temporada Esto estamos todos De acuerdo Pero en el aspecto anímico Sobremanera Por vosotros Que son los que más Os lo merecéis Es muy importante Barrete ¿Qué tienes para mi Estás profesionalizando Vienes sin chulete Sin nada No me ha dado ni tiempo Enhorabuena Barrete Así se hace Sí señor Por cierto Me llamaron una vez Allí como speaker Del Trueba Fui talismán Metieron una canasta 600 euros No me han vuelto a llamar Así Lógicamente Los de rentas y capitales No quiten ni que aparezcan Los de rentas y capitales Me han cogido una manía Que flipas Estoy a punto de ser bloqueado Venga Adelante Mirza Un partido como Yoida Donde tenéis cuatro derrotas Consecutivas Tenéis que buscar Las sensaciones A nivel defensivo ¿Cómo lo afrontáis? Bueno Todo empieza De día a día Y Desde partido Desde derrota Contra Cáceres Hemos perdido Un poco Del camino Por Este bajón En la lucha Del playoff Y Claro Trabajo diario Ha faltado Un poquito En unos aspectos De concentración De esfuerzo Nunca Pero de concentración Así que No hemos No hemos preparado Partidos En la manera Como queríamos Y En final Se notaba muchísimo En nuestra defensa Donde nosotros Somos Siempre Superiores O intentamos ser Pero Contra Lleida Hemos salido Con Hemos intentado Cambiar el chip Y Empezar de cero Y En final Estamos jugando Jugando No solo por nosotros Estamos jugando Por todo el suyad Y Hay que Hay que Enseñarle la cara Y hacerlo Lo máximo posible Para intentar ganar Y hemos conseguido Comentaba Ales después Después del partido De Azpeitia Que Le fastidiaba La derrota Lógicamente Pero sobre todo Más por toda La afición Que se desplazó Un miércoles Por la tarde Más de 50 personas En la grada Que hicieron además Bastante ruido Y que incluso Reconoció Ese trabajo El equipo De Azpeitia Que nos dijeron Que nosotros Esa noche Habíamos ganado Pero por la afición Bueno Yo siempre Con mi afición Siempre voy al tope Y son los mejores En la liga Si se desplazan 40 personas En un miércoles Hacia País Vasco Para apoyarnos Y ayudarnos Es algo increíble Y siempre Seremos agradecidos Y Ahí es donde Nos duele Lo más que nos duele Que no podíamos Apresentar Una nueva victoria Ahí en el País Vasco Contra Jurasti Solo por la gente Que ha venido A vernos Y apoyarnos Así que Hemos intentado A devolvérselo En el Trueba Y en el Trueba Un partido Dos primeros cuartos A nivel defensivo Muy bien Tenéis el partido controlado En el tercer cuarto Se empieza a descontrolar Un poco ¿Qué pasa por vuestra cabeza En ese tercer cuarto Cuando se empieza A descontrolar el partido? ¿Vuelven los fantasmas De los últimos encuentros? ¿O decir Vamos a centrarnos Y vamos a sacar El trabajo adelante? A ver Tienes que Olvidarlo En el momento Y Seguir adelante No puedes No puedes Mirar Y Mirar los errores Que has hecho antes Intentas Corregirlo Pero Hay que mirar Delante Y sacarlo Hacia adelante Porque Nosotros No teníamos Nada que perder Y Hasta este momento Donde teníamos Un bajo En el tercer cuarto Hemos jugado muy bien Y en el tercer cuarto Simplemente No podíamos meter Ninguna canasta No teníamos No encontramos Estos tiros fáciles Hasta que nos adaptamos Un poco En su defensa Que pusieron En segunda parte Y Empezamos a meter Tiros Y Claro Puede afectar A todo esto Que está pasando Pues Ya el cansancio De toda la temporada Una temporada larga Con muchísimos problemas Quizás Tampoco tener un objetivo Ya definido Porque La permanencia Está Yo creo que Matemáticamente O Asegurada Y el playoff Pues Honestamente Con seis partidos A cuatro de distancia Está muy complicado Bueno A ver Hemos tenido Una temporada Muy larga Con muchas lesiones Y Hay que saber Que Agustí Sanz Ha jugado Tres partidos Y medio Más que algún otro jugador Y claro que Está desgastado Que Yo soy segundo Que ha jugado Tres partidos Más que el resto Y mucho lesionado Desgastado John Harard Lleva lesionado Mursa Estaba lesionado Muchas cosas Pasan Halo Sigue jugando Tocado Y lesionado Pero Para ayudar El equipo Está ahí Y está intentando Lo mejor que puede Y claro Este gaste Durante toda la temporada Claro que afecta Que Ahora En el momento Cuando deberíamos disfrutar Lo máximo Posible En el final De temporada Es poco difícil Porque tenemos Tanto Desgaste Y tantas lesiones Que es un poco difícil Pero nosotros Con el mentalidad Que tenemos Siempre salimos delante Y siempre intentamos Disfrutar Y Conseguir Lo máximo Posible De temporada Ahora te voy a contar Una historia Una de las dos Que Historias Historias Me llevas contando Desde octubre Que empezamos La temporada Me llevas contando Historias Desde que comenzamos La temporada Venga que nos tenemos Cuando te venga tus impuestos Verás la semana que viene Esa es otra Que viene Hacienda ya Si no sepa que vienes Venga tira Hubo un mensajito Por ahí De Mirsa La semana pasada Del dibujo Del dibujo Hombre La historia del dibujo Bueno más que contarla yo Yo quiero que la cuente Mirsa Porque eso demuestra La calidad humana Si lo estoy diciendo Que es imposible No quererle Barrete Lo he dicho Al final La afición Le tiene muchísimo Aprecio Yo creo que se ha convertido Lo tengo en casa Lo tengo en casa Macho Se ha convertido Uno de los líderes De Torlavega Uno de los estandartes De este proyecto Y para mí es de admirar Lo comentaba yo ayer En Twitter Después del partido Al haber visto Pues como la afición Se echó encima Al equipo Y se consiguió sacar La victoria ayer En un partido complicadísimo Lo que se ha avanzado En dos temporadas Aquí en la ciudad En Torlavega Haciendo afición Haciendo una peña Con más de 50 personas Que se desplazan Yo recuerdo El primer viaje Que organizamos Desde el club Que fue complicadísimo De sacar adelante Y el viaje De Azpetia Nos vinieron directamente Ellos Con un listado De 40 personas Diciendo Contratad un autobús Que nos vamos a Azpetia Queremos ir Se ha avanzado muchísimo Por cierto Que muchas de esas personas Nos ven todos los lunes Y les quería mandar Un saludito Desde aquí A la peña La canasta Y los aldeanos Yo soy socio De los aldeanos Te lo he dicho alguna vez Si te lo he dicho Pero como no me escuchas nunca Pero te lo he dicho muchas veces De los aldeanos Soy socio Pues al lío Al lío Que nos tenemos que ir Barrete Quería que contamos un poco La historia Del dibujo Mirsa Bueno Después del partido Contra Burgos Ha estado un poco Decepcionado Por el partido Que hemos hecho Y iba a saludar La gente Como siempre Lo hago Con sonrisa Y con el agradecimiento Por el apoyo Pero como quería irme Muy rápido Del pabellón Porque estaba un poco Enfadado Un poco decepcionado Una niña Quería darme Un dibujo Y se lo dije Que voy a dar vuelta Por el todo pabellón Y voy a volver A buscar A buscar dibujo Y sacar una foto Pues Como soy un poco Tontito Me ha olvidado Y ha bajado En el vestuario Un poco Como digo antes Un poco enfadado Y decepcionado Por el partido Y Me ha olvidado Completamente Día siguiente Me ha recordado Y tenía que poner Un mensaje En el Twitter Que quiero Recuperar Mi dibujo Que no Todos los días Alguien te trae Un dibujo Y Solo quería Que toda la gente Sepa Que estoy muy agradecido Por todo lo que Hace por mí Y que voy A seguir haciendo Y Claro Ha pasado un día Y Madre de la hija Me ha comentado El tweet Y Me han dicho Que en el domingo Voy a tener Otra oportunidad Así que Ha bajado La niña En el pista Ha sacado La foto Y Ayer Ayer te dio El dibujo Sí Ayer en el partido Y Ha recuperado Mi dibujo Ahí está Lo de Fichaló En referencia A Mirza Bullich No lo se lo perdona A nadie Ni a San Pablo Burgos Ni a Absolutamente Nadie Vamos a Alabarnos Todo muy bonito Hermanaos Ojalá Tendáis Pero hay cosas Que son Sagradas Barrete Lo haces mejor Sin las preguntas Que luego encima Te pierdes Porque eres así Traes las preguntas Y te pierdes Y tengo que intervenir yo Para sacarte Lo haces mejor así Mientras me acuerde De cómo se llega al plató Vamos bien Enhorabuena Tú mira Acuérdate De cómo se hace Para no pagar yo Hacienda del trimestre Que ya está Milagros No hago Mirza Como siempre Un placer Muchas gracias Me alegra mucho Muchísimo Tenerte aquí Y bueno Aquí Y verte por Cualquier sitio Muchísimas gracias Cuídate Un placer mío Pues sí Vaya programa Bueno bueno Hasta Barrete Hasta hoy A un nivel Top Venga Vamos a por el fútbol A ver si no se nos tuerce La noche No se muevan Logos Energía Logos Energía Somos una compañía joven Y totalmente digital Accesible a todos Somos de aquí Energía 100% tuya Olvídate de buscar Comparar Y elegir Somos la compañía A la cual podrás confiar Toda tu energía Sin preocupaciones En Logos Energía También apoyamos el deporte Dando energía a nuestros deportistas Miramos al futuro con energía Logos Energía Es un placer para nuestro equipo Presenta los Ciaré Un centro médico estético Situado en Torralavega En la calle Mártires 14 Gracias a nuestra experiencia Y a la tecnología facial Y corporal avanzada Podemos hacer un análisis Del estado de cada piel Y así dar un ritual De belleza personalizado Os invitamos a venir A que conozcáis nuestro centro Y nuestros tratamientos de belleza En Cantabria Somos de mar Pero también De montaña De compartir El deporte O de retarnos A nosotros mismos De subirnos A todo tipo de cosas Pero siempre Con cabeza Y precisión Disfrutamos como nadie Del invierno Y en verano Tenemos eventos únicos El deporte con mayúsculas Está en Cantabria Harto de que suban los precios Pues revelate Pásate a la fibra Adamo Y paga la mitad Durante nueve meses Fibra 1000 megas Y móvil 50 gigas Por 22 euros al mes Deja de pagar de más Por tu fibra Desfruta de un 50% De descuento Llama gratis al 1600 E infórmate Adamo La mega fibra La mega fibra Tiempo de fútbol Fíjate No estábamos todavía en directo Ya estábamos hablando de fútbol Pero de fútbol base Pero vamos a obviarlo Lo del fútbol base Ya lo hemos tocado aquí Alguna vez Y es complicado Pablo Martín Que es el especialista También en eso Aunque tenemos hoy Más de uno ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Contento? Sí Se puede decir que sí ¿No? Sí Ayer en el malecón Tú que eres muy de grabar todo Últimamente El partido vamos a hablar Que no fue bueno Pero Más tres Para la hora de la sexta Venía de cine Venía Sí Era para echarse un rato Venga Luego hablamos de ello Hoy son todos hombres de la casa Un hombre de confianza Como es Pablo Otro de confianza Que hacía mucho que no venía Está enfadado Félix Félix es un hombre Como Dios manda ¿Qué tal estás? Te he echado de menos Yo a ti también Ya sabes que tú Cuando quieras venir Me escribes y me dices El lunes quiero ir Y no hace falta que yo te llame Y aquí estoy ¿Qué tal estás? Muy bien Bien Oye Vamos a hablar Y mucho del partido de ayer Del Racing de Santander ¿Tú crees que fue el mejor partido de la temporada? Desde luego la primera parte sí Ya hablaremos luego largo y tendido Pero salió todo Salió todo redondo No parecía que iba a salir Y salió Pues ahí está Sí De eso también vamos a hablar No parecía que iba a salir Porque a vosotros A vosotros No os parecía que iba a salir Cuando visteis la alineación Ya hablaremos Sí, sí, sí Ya le hablaremos Y tenemos un debutante Que ya lo habéis conocido Y que además es amigo mío Pero eso es lo de menos Lo importante es que también Es entrenador de fútbol base Y seguidor del Racing de Santander Ramón Biadero Bienvenido Buenas noches Tenía yo ganas de traerte Mira que me ha costado Digo a ver si le ficho A ver si le ficho Lo importante es que he venido Lo importante Estuviste en el Sardinero ayer Estuve Estuve el sábado en el Sardinero Y lo pasasteis bien Yo creo que los primeros 20 minutos Son los mejores de la temporada Para mí Para mí Intenso, trabajado Solidario el equipo Presionando alto Robando el campo contrario Irreconocible La verdad es que Es lo que se le pedía al equipo Un cambio Y la verdad es que Lo hizo fenomenal Incluso Muchos dudaban De los tres Que incluyó en el once Tanto Unai Medina Como Arturo Hubo revolución Hubo revolución Venga Félix Hazme un resumen De lo que fue el partido Ayer en el Sardinero Pues vamos a empezar Por la previa La alineación La banda sobre todo La banda derecha Unai Medina Arturo Yo digo Pinta feo Contra el sexto clasificado Mala pinta Y luego sobre todo Jürgen en la media punta Jugando con Aldasoro E Íñigo Saimaza Hubo una revolución Salió bien Después de la falta De Tito de Burgos Pues Oye Encantado Juega quien juegue Si sales así ¿Quieres pedirle perdón A Romo? A José Alberto Es que viendo la alineación No Viendo la alineación Veían los comentarios Y todos eran Ha vuelto Romo Salimos a no perder Esto era así En líneas generales Cuando le dabais aquí Al pobre Fíjate Bueno Ese es otro tema Que vamos Luego ¿Os sorprendió la alineación? Ramón A ver Yo creo que Jürgen en la media punta Al principio de temporada No funcionaba Pero yo creo que Es un jugador Que tiene que jugar Siempre en este equipo Ya sea en el doble pivote O en la media punta Yo creo que es fundamental Para la circulación de balón Es fundamental O sea Es el único Que da dinamismo al equipo Que abre el juego Que da una circulación rápida Luego Lo de un emedina fue obligado Porque estaba lesionado Dani Fernández Y lo de Arturo Pues sí que sorprende un poco más Pero yo creo que Con la idea que tenía El de presionar alto De Es un tío muy trabajador Y yo creo que Que eso lo hace muy bien Luego quizás con el balón Pues tiene sus carencias Pero Para presionar alto Y para trabajar Pues es un tío Que funciona muy bien Entonces bueno No No me sorprendió en exceso Porque además Se rumoreaba Que venía entrenando Con esa idea O sea que A mí sobre todo Me sorprendió Arturo De inicio Me sorprendió mucho Que viene bastante bien Para que Los jugadores Pinen las orejas Y esté ahí Todo Dios conectado Me parece De fábula El doble pivote Con Aldasoro Y Íñigo Pues no me parece Tan raro Y de hecho Sí me sorprendió La intensidad La movilidad Que los dos Te tuvieron Porque para ser Un doble pivote Dices bueno Puedes ser más estático Más fijo Y los 30 primeros minutos Bueno Parecían pitbull Saltaba la primera línea De presión E iban a presionar Que luego ahí Jürgen estaba bastante bien Porque hacía coberturas Y de hecho Una cosa que yo Por ejemplo Achaco a Pombo Jürgen por ejemplo Si vuelve para atrás Cosa que Pombo No Con lo cual No me chocó tanto Ver a Jürgen De media punta Porque ya en el Deport Ya jugaba Ya jugó allí De media punta Algunos partidos Con libertad Y tiene calidad Para ello Y lo único Y una y Medina Por necesidades Del equipo Y lo único Lo de Arturo Lo de Arturo Me dejó un poco Alucinado Feliz Quizás el cambio Más notable En el equipo El pasado partido Es el que habla Ramón De esa presión alta Que se había perdido En los últimos partidos O yo creo que se había perdido Sobre todo En las primeras partes Sobre todo Yo creo que Más que se perdió Es que veníamos De un partido en Burgos Que fue un partido Bueno Yo diría que fue El peor de la temporada Del Racing Sin actitud Solo apretaron Los últimos 10 minutos Esperaron la reón final A nada Un resultado Que quedó 2-1 Pero fue engañoso O sea Le podían haber metido Al Racing 4 goles Y claro Te encuentras Llegas al partido Contra Albacete Es esto clasificado Ves la clasificación Bueno Ves la clasificación Del Albacete La alineación Y dices Pues es que te van a meter 4 Pero a mí Pues eso A mí me sorprendió Sobre todo La presión del Racing Los 20 minutos primeros Sobre todo Aldasoro Íñigo Salimaza Lo que ha dicho Pablo Que al final Que es que se les comieron Es que les quemaba la pelota A los jugadores del Albacete Sorprendente ¿Verdad? Esperábamos un Albacete Pues eso Un equipo que está jugando Por entrar en fase Un buen equipo Y que al final Pues fue un juguete En manos del Racing De Santander Bueno Yo creo que del minuto 20 Al 35 Sí que el Racing Está un poco Dictativo Está un poco a merced Del Albacete Ahí encuentra el gol La verdad es que el Racing En el balón parado Yo le veo ahí Una carencia muy gorda Porque no está Nunca pendiente de la corta Por ejemplo O sea Están los jugadores a la corta Y el Racing nunca está pendiente Le hacen siempre un 2 Un 2 contra 1 Y hay un despiste Un doble rebote Un gol Y yo creo que todos Queríamos llegar al descanso Con el 2 a 1 ya Y se encuentra un gol inesperado Yo creo para todos Ese penalti El 3-1 Que por fin meten un penalti Y yo creo que Le tiró mal Y yo creo que esa También fue Yo creo que es clave Ese gol El tercer gol Yo creo que hunde al Albacete Y al Racing Le deja con una segunda parte Con todo a favor Es verdad El detalle del penalti ¿Cómo lo tira? Bueno, pero le mete Que no tira de cine Vamos Es imparable eso Desde luego Desde luego O sea, ese gol Si no llega a haber añadido Hubo mucha polémica Porque añadió 7 minutos No había habido interrupciones Añadió 7 minutos Si no hubiera añadido Esos 7 minutos Igual el Racing Se quedaba con un empate Una derrota Si no había marcado ese penalti Me sorprendieron Los primeros 20 minutos La intensidad Lo colaborativo De todos los jugadores Arturo colaborando Las presiones Presión tras pérdida Todos muy cerquita Y jo A muerte Yo esa intensidad No la he visto A mí me gustan mucho Los laterales Muy profundos Fíjate Muy profundos En Burgos En Burgos era un equipo plano Y Saúl Y Saúl Os iba a preguntar Precisamente por Saúl Que creo que hizo Un muy buen partido Que marcó Y que estaba siendo Uno de los jugadores Semanas previas De lo más cuestionado Del equipo Ojo eh De hecho yo pensé Esto puede extra motivar Al jugador Pues posiblemente Si si Yo creo que El segundo gol Es un robo Es un saque de centro Tira Arturo Desde la derecha Y él aparece En zona de remate Desde la izquierda Yo creo que es un detalle De vamos a por el partido De todas Todas Vamos a comernos Ya bueno Pero es un aspecto Más individual Con las semanas previas Que llevaba Que no le saldría Ya no es que no le saldrían Las cosas Es que había sido objeto De todas las críticas Sobremanerales Después del partido De Burgos Yo pensé que iba a ser Señalado este partido Que iba a poner a Satruste Que iba a ser Uno de los castigados Junto a un bombo Entonces ahí bien José Alberto Supongo Sí bien De no echar al chaval A los pelos caballos Han salido bien En los duelos defensivos Estaba siendo muy flojo Ya no Ofensivamente Que también Pero es que en defensa Cada vez que hay un balón En largo En el que tienes que ganar el duelo A Satruste Es mucho más fuerte Sí Pero me refiero Si está claro Que era objeto De todas las críticas Por algo Porque las cosas No le estaban saliendo Pero si tú le quitas En una jornada previa Al partido de Burgos O si esta juega Y le quitas la siguiente Quizás Tenga otra connotación Pero si después de un partido Es objeto De todas las críticas Y tú le quitas Yo creo que lo que hace Es señalarle No lo sé No lo sé No lo sé No había que quitarle No, no, no Creo que lo hace muy bien Porque le da confianza Y luego Saúl es un jugador Más técnico Lateral ofensivo Y oye No estás fino con el balón Lo de la defensa Eso ya lo sabemos Saúl ya Eso le viene de serie Pero Oye Lo de estar más o menos fino Eso Son partidos Y confianza Y oye Dio el partido Dio la confianza Tampoco A ver Hice un gran partido Tampoco creo que Nos vaya ahora A volvernos locos Saúl Tenemos que tener claro Lo que es Para arriba muy bien Pero Defensivamente Los unos contra unos Duelos aéreos Y demás Es flojito Es blandito Y ahí está La trayectoria Que él ha tenido En segunda división Está el Razón salvado Félix Sigan en Zaragoza Prácticamente Yo creo que no Yo creo que la clave En los dos próximos partidos Si gana uno de esos dos Creo que está virtualmente salvado Porque tiene al Ibiza en casa Que creo que no se va a jugar nada Creo que Ganando uno de los dos próximos partidos Viene en Zaragoza O viene al Granada en casa Creo que sí estará salvado Pero si Si pierde estos dos próximos partidos Volvemos a meternos en el lío Veis capaz A la Ponferradina De ganar dos partidos Veo capaz al Málaga O ya cambio de entrenador Ha cambio de entrenador Pero veo capaz al Málaga Y que Eso Últimamente Lo de cambio de entrenador Victoria segura No se está dando Ya hace Hace mucho tiempo Bueno pero igual Una reacción hay Una timida reacción Está que ganando dos partidos No creo que sea problema De entrenador Sinceramente A ver todo dependerá Lo que dan contra el Burgos Pero ves el calendario Y yo creo que Lo va a ser el rival El Málaga Hay que fijarse más En el Málaga Porque el Málaga Va a jugar contra equipos Que no se van a jugar nada Pero el Málaga Le tienes a nueve puntos A ocho puntos A ocho puntos Pero que es eso Que pierde estos dos partidos El Racing en Zaragoza Porque es fuera de casa Y luego viene aquí el Granada Que se está jugando el ascenso Ganas esos partidos el Málaga Porque los tiene Son fáciles Son asequibles Y otra de estas Metido en el lío Pero vamos a ver ¿Podéis ser tan Miedosos Somos miedosos De decirme Que veis capaz Al Málaga De ganar tres partidos Yo lo veo capaz Tres partidos Su calendario Ahora mismo Llegamos a una trama De temporada Se admiten apuestas Félix Se admiten Bueno Y ahora mismo Ahora mismo es un tramo De temporada En el que Prefieres jugar contra equipos Que no se jueguen nada Porque esos equipos ya ¿Con qué motivación salen? ¿Qué? ¿Un nuevo contrato? ¿Un jugador? Nada Y el Málaga Va a salir con el cuchillo ¿Cuántos partidos quedan? Hay primas ¿Y hay primas? Siete Siete partidos Lo bueno es que El Racing tiene cuatro en casa Que es importante ¿Veis al Málaga Capaz de ganar El 50% De los partidos? Sí Sí La verdad es que El calendario es asequible Que es más asequible De verdad Es asequible Sí, sí Pero asequible ¿Qué va a haber más asequible Que enfrentarte contra el Málaga? Que lleva 35 puntos O 33 Yo creo que ha llegado tarde Tarde Pero ha llegado Y es un rival Te prefiero No me lo puedo creer Bueno que no jugamos No me lo puedo creer A principio temporal Estaba entre los ocho Primero los Málaga Por lo menos unos calimochos Por lo menos unos calimochos Hay que jugarse Cuatro calimochos Venga Cuatro calimochos A que el Málaga no se salva No, bueno Eso ¿Cómo que? 50% El Málaga y el Málaga no gana El Málaga no gana el 50% De los partidos Cuatro calimochos Apuntado Firmáis Ir firmando Ir firmando Sois terribles Voy a preguntar a alguien Que sabe de esto O sea, él El Málaga gana el 50% De los partidos No Yo apuesto sobre seguro Y con especialistas Próximo partido A Zaragoza El Zaragoza Pues siempre hablamos Que es un gran equipo Un gran club histórico Patatín Patatán Pero cuantos años lleva también Con el filo de la Navaja El Félix Bueno, pues es otro que parece Que se está volviendo ya A la racha de victorias Parece que se ha alejado De la zona de descenso Pero claro Se ha alejado Se ha alejado Pero no se juega nada Se ha alejado Está bueno Está a 3 puntos 4 el Racing Claro Es una Está a 10 De la Ponferradina Y como vosotros No contáis la Ponferradina Y si al Málaga Quiere decir que está A 13 Del Málaga Quedando un juego 21 Y tú me dices Que ojo Que se juega mucho El Zaragoza Que pierda Que pierda Y otra vez Eso en Zaragoza también Si pierde El Zaragoza Se va a entrar el miedo Puede ser el primero del lío Si pierde Si pierde el Racing Se pone con 44 Empata puntos Y puede ser el primero De los que se mete en el lío Si van al Oviedo El Mirandes La verdad es que Esta jornada han ganado todo Y si Ahora van a ganar Malos de abajo Que los de arriba Eso tenlo claro Me estaré dejando a cuadros Pero totalmente Ya verás O sea que el Zaragoza O sea que el Zaragoza Está en peligro No Yo no creo que esté en peligro Está en peligro En caso de derrota No creo que esté en peligro Dos derrotas El Zaragoza Dale dos derrotas 43 o 44 44 Tres más que el Racing A ver Pero que por la Romareda Como pierda van a parecer Fantasma También te digo yo que sí Ah bueno claro Sí hombre Y puede haber silbidos Y puede haber pañolada Club experto En fantasmas El problema es que En la segunda división Son dinámicas Y te pones en cuatro partidos Sin ganar Y no es tan raro No es tan raro Porque cuesta ganar a todos Es una liga muy difícil Y el Racing ahí le tienes Que hasta cuatro partidos Sin ganar Para la semana Que viene Juan el sábado ¿No? El sábado En la Romareda ¿Esperáis cambios En el once? Yo no creo Pioro que voy a repetir Bueno Si ya llega Dani Fernández Pondrá Dani Fernández Por una y Medina Ahí tengo yo Tengo mis dudas El partidazo de De una y Medina El sábado Tanto de lateral Como posteriormente De extremo Tengo mis dudas Ahí tiene No y adelante va a poner Un bendito problema Adelante Geray Va a jugar a Geray Este partido Porque Arturo está Con molestias en el tobillo No creo que llegue Yo creo que no confía mucho Pero va a jugar Geray Yo creo que no confía mucho En Geray Yo creo que Que solo le saca Cuando el partido Está perdido Bueno Hace poco va a jugar El titular Hace dos semanas Bueno igual pone A Jurgen de extremo Y a Geray de media punta Que Jurgen acabó jugando Extremo el otro día No lo veo Yo de Jurgen Caído en banda No lo veo Bueno el otro día Acabó jugando ahí La segunda parte Es que no Tampoco No lo veo tampoco Pero bueno Ya se verá La verdad es que Ahora con las lesiones De Sangal Y de Mboula Es complicado Mboula sobre todo La onda derecha Se ha quedado muy coja Es que yo incluso Daba la oportunidad A Dalí Se va a lo filial O sea Alguna vez lo ha hecho Y creo que el chaval cumple No sé Con Geray yo creo que Sí o Geray Las he estado probando Es que a Geray Le veo más de revulsivo Quizás Quizás el partido Del Albacete Era todo o nada Y quizás Para Geray Es demasiado Para un chavalito De 18 años Decirle Toma Ala El partido Contra el sexto Aquí nos jugamos todo Porque el Racing Llega a haber perdido Contra el Albacete Si no Se mete en un lío Cuidado Y es un partido Para que no te timbren Las piernas Gente veterana Y bueno Y el resultado Del fin de semana Yo creo que he buscado Presión Presión alta Y eso con Geray Claro Le cuesta Le cuesta El chaval es muy bueno Es un jugón Pero claro Sin balón Pero el trabajo físico La transición defensiva Y demás A mí le cuesta Pero si no tiene físico Con 18 años No El trabajo No es un jugador De trabajo físico De bregador Como puede ser Arturo Para que nos entendamos Tiene carencias en defensa Sí Sobre todo Un partido Un extremo Suele tener carencias En defensa No Pero si no Tiene mucho más A mí se le ha notado Cuando ha salido Se le ha notado mucho Escucha ¿Para cuánto tiempo Tienen Boula? Eso está para dos semanas más Creo Sí Debe llegar al Ibiza Llegar aquí Tres últimas jornadas Cuando esté el equipo salvado Ya Sí Ojalá Matemáticamente No creo El Málaga El Málaga El Málaga que va a ganar El Málaga que va a ganar el 50% Se va a salvar el Racing en Oviedo Sí, me he jugado poco No tenía que haber jugado una cena A mí me cuesta ver al Racing salvarse sin sufrir Me cuesta Se salva en Oviedo Apúntalo ¿Sabéis cómo está el gol a verás? Ganado a todos Sí, sí Eso es importante Ganado a todos Siete puntos Ganado a todos Sí, sí Son tres partidos Son tres partidos Con la punferradilla Yo creo que son claves Los dos próximos Y cuatro con el Málaga Que yo no tengo dudas Con el Racing Que el Racing se salva tranquilamente No, no Se va a salvar No, no Hace Tranquilamente Hace cuatro minutos y medio Hay más equipos involucrados Habéis dicho Habéis dicho Que el Málaga se salva Que el rival es el Málaga Que ojo con el Málaga El Málaga y el Racing Se salva en el Málaga Se salva en el Málaga y el Racing Lo habréis dicho vosotros Pero ojo en el Málaga El Racing Yo no tengo tan claro Bueno, no tengo ni mucho menos Tengo claro de que el Málaga Estáis haciendo el ridículo Apunta Que el Málaga gana El 50% de los partidos Sí Buah Buah Ya lo has apuntado Lo voy a guardar Porque gana Málaga y Racing Málaga 50% Vale Racing se salva Bueno, eso sí Los dos El Racing ya está Cala, Ponferradina y otro Yo creo que el Leganés Es el que veía El Leganés Pero igual con esta victoria Y nos jugamos Cuatro Calimochos Esta página Esta hoja La voy a guardar Vais a firmar 50% Me tenía que haber jugado Una cena Porque no Pero los cuatro Calimochos Son el 50% De los partidos El Málaga El 50% Del Málaga Vale Si quedan 21 puntos en juego Hay que sacar 11 11 Claro Buena ventaja Nos hemos jugado poco ¿Eh? Nos hemos jugado poco Sí, sí Nos hemos jugado muy poco Me tenía que haber jugado Una cena Porque estáis fatales El próximo partido Es contra el Cartagena Que se la está jugando Ese no es tan sencillo Ya empezamos Igual alguno no firma Le gana Igual alguno no Yo firmo Yo no me he pronunciado Yo firmo Yeray Hablábamos de Yeray Venga Por ir hablando un poco También del Rayo Cantabria Siempre hemos dicho Que el Rayo Cantabria Pues que es Para formar jugadores Patatín Patatán Tatatata Pero el Rayo Cantabria Tiene opciones también serias De llegar a ese playoff Habla de otro chaval De subir a otro chaval Con el primer equipo ¿Qué hacemos? De lo primero es el Racing El Racing O sea Tienes que asegurar La permanencia segunda Y si luego Pues ya va bien Ya bajas a Yeray Al filial Que ya la tiene López La permanencia Yo creo que De los dos Del Rayo Y del Racing Para mí lo que me entiende Es la permanencia del Racing El playoff del Racing B es secundario Claro Si entra Perfecto Y si no Pues nada Lo importante es que los chavales Se formen Que estén lo más preparados posible Para cuando les toque La oportunidad de debutar Con el primer equipo Y ya está ¿Tú vas ascendiendo al Rayo? No Pero tiene opciones reales De meterse en ese playoff ¿No? No Yo creo que si le vas a sacar Cuenta con él Si le vas a llevar de paseo Dejale con el Rayo Dejale que juegue Antes llevaba Mario García Ya no Ya no la lleva Ya no la lleva Ya no la lleva Yo creo que ayer Tiene que llevar sí o sí Claro es que no hay gente Las lesiones que tiene el Racing Es que no Y que es más habitual Necesidad Y también calidad Sí, sí, sí Pues Mario todavía No está para segunda división Oye Hablando del Rayo Cantabria Derrota Ante el Valladolid Promesas Que además se quedó con nueve Creo que se quedó con nueve Partido durito Es complicado El Valladolid Promesas Es un equipo Que su objetivo Es el arcenso Ya ascendió el Arenteiro ¿No? Este fin de semana Ascendió el Arenteiro Y bajó el Bergantinos Y el Burgos Promesas Que ganó el Langreo Y el siguiente ya sabes ¿Empató? ¿Empató al final el Langreo? A cuatro Sí Estaba ganando cuatro a uno El Bergantinos Y empató a cuatro ¿Y por qué no dieron dos minutos más? Que si no metían el quinto Rayo Cantabria Y el próximo fin de semana Hay derbi Rayo Cantabria Laredo Pues la tumba del Laredo Probablemente va a ser Yo creo que ya Sí, bueno Laredo no puntúa 15 goles a favor del Laredo En todo lo que va de Liga Y el máximo goleador Cuatro goles Lo han intentado Sí Donde no hay Venga No queréis hablar del Rayo Vamos a hablar del Laredo Aquí mandáis vosotros Es que no pasa nada El Laredo Volvió a caer derrotado Como no puede ser de otra manera Lo hemos dicho Por activa y por pasiva Con el juego que hace el Laredo Es imposible salvarse Lo llevamos diciendo Seis semanas Es imposible Cayó derrotado una vez Encaja muy poco Pero no mete Absolutamente Nada 1-0 Por lo cual Deduzco que si no ha sido En propia puerta Que Iván Gargos Que sigue sin marcar No, no he visto que lo expulsaron ¿Qué dices? No me lo puedo creer Es un crack Se encerró con uno Le pegó un codazo Hombre Si es que Estaba de sangre caliente No está siendo No está siendo Hace ya unas semanas Que hemos visto Que el chaval Tiene otras cualidades Pero que Está desquiciado Está desquiciado No es la suya Yo Dicho esto Que lo del pasado sábado Con el Oviedo No lo vi Pero sí que Cuando el partido Contra la gimnástica Yo entiendo al chaval Sinceramente Lo más grande Que ha hecho En su carrera deportiva Ha sido meter un gol A la gimnástica De Torravega Que es el club decano De Cantabria Esto es para celebrarlo En el play out De ascenso De la final Lo más grande Que ha hecho en su vida Ha sido meter un gol A la decana Entonces que lo celebre De la manera que lo hizo Con la afición rival Y todo esto Yo lo entiendo El chaval Al César Loquer Del César Y entendamos Que lleva dos goles En 29 partidos Con lo cual Si ha metido el segundo Pues oye Es normal que lo celebre así Y Además de todo esto Creo que es el único jugador Que ha marcado En la era Zurimendi También es para celebrarlo Así que Así que Si sea que es verdad Sí porque El del Bergantinos Fue en propia puerta Sí Se le metió el Bergantinos En propia puerta Con lo cual Mira ese dato no le sabía El chaval Pues es como para que lo celebre Ahora Que tendrá otras virtudes Y no Pues está O sea que no marco Gargos No no En el 90 se fue expulsado Yo creo que Lo del Laredo Es un quiero y no puedo ya Yo creo que El Oviedo Sin hacer un gran partido Ganó 1-0 Sin hacer un gran partido Prácticamente No inquieto la portería Del portero de Oviedo O sea que Es que no le inquieta nunca Es que Vamos a ver La primera parte No merece ir perdiendo La primera parte Es de empate Es de empate Pero es a lo que juega siempre Vamos a ver Lo hemos hablado Perdona Félix Dime tú Y te dejo la palabra Lo hemos hablado aquí Hace 6 jornadas Que todavía había tiempo de sobra El estilo arcaico Del Laredo Al más Estilo Puro estilo vasco De hace 20 años Es que es imposible Es que es A no encajar Y si tienes suerte En los últimos 10 minutos Intentar tener una Como el día de la gimnástica Y meterla Es que es imposible Que tú Juegas a no encajar Pero claro Juegas contra El Oviedo Betusta Que está en playoff O está a punto de playoff Que tiene cosas No está Pero que es el equipo Más en forma Yo creo Que se ha vendido Una solidez defensiva Que no es solidez defensiva Porque el Laredo Sí que es cierto Que ha estado 5 o 6 jornadas En que no le han metido Ni un gol Pero es que hay que ver Todos los palos Todas las paradas Que ha hecho el portero Pero es que Y claro Que a empates No te salvas Si tienes dos Y no las metes Olvídate Porque la primera parte Tuvo una muy clara Es un poco lo que se le explicó A Romo El puntuar de uno Perder uno cero Y competir tres partidos No vale más perder Un día 4-0 Pero Pero es que tienes que asumir riesgos Vamos a ver El otro día La alineación del Laredo La alineación del Laredo Es cada día una nueva Ya no sabe lo que hacer Pero aparte de que es una nueva Por cierto Felicidades Zurimendi Que su cumpleaños es hoy Ver la alineación del Laredo Y es que tiene a todos Los delanteros en el banquillo No Tiene a los que más calidad Tiene en el banquillo En el banquillo Claro Pero es que si no marcan Es que ya no sabe lo que hacer Ya no sabe lo que hacer Sí hombre claro Pero que ya no sabe lo que hacer El máximo hablador es Álvaro El otro día Pues que le buscan continuamente Joder Pero vamos a ver El otro día Salieron todos Claro Es que si quieres hacer algún cambio Por narices tenías que sacar algún delantero Porque los tenías todos en el banquillo ¿A quién vas a sacar? No y el chaval con más talento Que tiene de la plantilla Está en el banquillo Cañizo en el banquillo Musi en el banquillo Cañizo es muy peleón Pero es que tiene menos gol Que Pero yo creo que es un jugador Sí es peleón Pero Jugando de espaldas a la portería Cuando además juegas a balonazos Porque además juegas a eso El otro día le sacó en banda Cañizo Que ya no sabe lo que hacer Musi y Iván Argos arriba Es que Es lo que te digo Si tú haces un juego Del balón por abajo De tocarla De llegar Pues quizá Cañizo Vale Pero si tú lo que estás dedicándote Es a tirar balonazos 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 El mejor jugador O de los mejores que tengas en la plantilla Jugando de espaldas a la portería Para bajarte esos balones Es Cañizo Claro Si le metes en banda Ya no digo nada Para que vámonos Los últimos 20 minutos Pero que es que ya Pues lo que Vuelvo a repetir Y gracias que ganó la gimnástica Al Orense Que dentro de Cabe Todavía hay una posibilidad Que todavía Remota pero le da 6 puntos Son 6 puntos Y quedan 15 en juego Para la promoción Ya de la salvación Olvidante La salvación está a 7 Del Palencia Y contra el Orense Juegan en la red No Es que son 3 partidos Juegan en Orense Creo Juegan en Orense Juegan en Orense Dentro de 2 semanas Creo En la red Yo lo doy virtualmente descendido Pero bueno Mientras las matemáticas Digan lo contrario Tiene que seguir Veremos a ver Si el problema Volvemos a lo de siempre No es que estés a 6 puntos Del Playout Es lo que transmites Es eso Son las sensaciones Que hace muchas Muchas semanas Que la sensación Que lo llevamos aquí Hablando Y denunciando Y comentando Que la sensación Es que no puede sacar Los partidos adelante Porque es un estilo Arcaico Y que no te da Porque Ojo El grupo 1 El de promoción Se salvaría Hoy por hoy Es el grupo Que más puntos tiene De los 5 Y el que más puntos tiene Se salva de forma directa Entonces si llegaría A ese puesto Si las cosas estarían Como hoy Se salvaría Sin jugar Pero el problema es ese Sensaciones Bueno el año pasado Se salvó ya ahí Quedó en el playout Y fue el equipo Con más puntos Pero es que este año No hay No hay Se cambió Se hizo De Kiro Y no puedo Así Se hizo un cambio De entrenador Se hizo todo Pero es que no Pero es que yo creo que ha peor Creo que fue un error Traer a Zuby Mendy Eso es Yo no sé si fue un error o no Cesar a Chiri A mí me parece un buen entrenador Pero el cambio fue malo Chiri me parece Un buen entrenador Ahora Creo que fue un error Traer a Zuby Mendy Cuando llevaba tantos años Sin entrenar Que estilo que tiene Es como cuando trajo La gimnástica Alfonso del Barrio Pero es que Pero vamos a ver A quien Quien va a ir a querer ir a Laredo Si lo sabes ¿Qué crees? ¿Un tío de Sevilla? Si, si No, no Pero si lo sabes De por aquí Vamos Oye Vamos a dejar que tenga poco caché Lo de la gimnástica por Sesi Fue una apuesta Y mira que bien salió Pues que Pero bueno Más que Veo más apuesta la de Zuby Mendy Sesi ya con el juvenil División del Racing Pero que llevaba tiempo Sin entrenar Ya, ya Que entiendo que es una apuesta Es segunda Y que venía a entrenar Bueno, pero le subieron en tercera O sea, es una apuesta Vale, para este año Vale Y tú me dices a mí Que Que sé yo Por decir que Un Pablo Casar No lo sé Hilario Vega Hilario Vega Las temporadas que ha hecho En el barquereño Ascendiendo a tercera división Manteniendo al equipo de sobra ¿Tú crees que cualquiera Que son apuestas Que no han entrenado Así en segunda red Que son apuestas ¿Tú crees que no lo iban a hacer Mejor que Zuby Mendy? Y que no iban a ir a entrenar Si, no Que iría a entrenar Yo hubiese apostado Por un entrenador joven Sin duda Un entrenador joven Con unas ideas Ofensivas O por lo menos Yo no sé Si joven o no joven Pero con otra mentalidad Vendío era un El Laredo vendío Que fichó este entrenador Más que nada Porque conocía La mayoría de los jugadores El mercado vasco Que era el mercado Que trata el Laredo Y fue por eso el fichaje Porque el Laredo Pues eso Es el mercado vasco Al final es el mercado vasco Haces dos fichajes Un poco más allá Del país vasco Pero no Pero si ya te da un resultado Joder ¿Qué pierdes? ¿Vamos a jugárnosla? Vamos a jugárnosla O sea es que Esto hace semanas Que se ve Sí, sí, sí Que se ve Que se ve Ante la Ginas Fue una tímida reacción Pero luego ya La zona siguiente Fue Sobre todo el palo El palo de perder Contra la Arentegra Haciendo un partido Que he perdido en el 80 Ese fútbol luego Venga Gimnástica de Torralavega Que sacó los tres puntos En lo que a mí me pareció Pues un partido flojete Pero lo importante Teniendo en cuenta Las vacas Una circunstancia Como veníamos Todo esto Pues lo importante Es que se sumó ¿Qué resumen me haces? Pablo, tú ¿Qué estuvisteis allí? ¿Por dónde empiezo? Sí Para mí El peor partido De la temporada En casa de la gimnástica Pues va Es mucho decir Muy bueno Es lo mejor Sí, sí Lo mejor Lo mejor Los tres puntos Ocasiones Muy, muy, muy Muy poquitas El gol Es prácticamente Bueno Es un gol de rebote Miguel Gándara Remata Le va a ir al portero Y desvía en el defensa Y entra Pero el partido Es horrible Horrible Pero La primera parte Es que por parte De los dos Ya también Lorenzo No se acaspira En el minuto 70 Hace los cambios Quita defensa de 5 Es que Gerín jugando De central De central Que salía Con El que sacaba La pelota jugada Digamos que Nuestro Alberto Pero Gerín jugando De central Con defensa de 5 Jugando Con doble pivote 5-4-1 Madre mía Que aspiras Dani Salas Que volvía Dani Salas Si señor Pero si es que No tuvo oportunidades Algún balón Un disparo Que hizo Cerca de la cepa Del poste Pero es que no tuvo Más ocasión Mucho más El Lorenzo No sé si cuántos Tiros a puerta Tuvo Lorenzo Los dos Dos primeras llegadas Fueron de Lorenzo Pero también es verdad Que Uno por lo menos Fue fuera Y a partir de ahí Ese Tísimo partido Que estamos acertando Y ya está O sea tampoco hay que Malo La dinámica Lo importante Lo dijo el entrenador No en la rara de prensa Llegó un momento de la temporada Que lo importante Es ganar Jugar bien ya Y más contra equipos Como estos Que te salen con 5 defensas Que te hacen un partido Digamos bronco Es mejor Es que no pasó Nada Es que no pasó Nada Pues tarjetas hubo Sí, sí De hecho las consecuencias Para la semana que viene En Langreo Son considerables Luego vamos a hablar De todas las bajas Que hay Para la semana que viene Pero se complica Lo de Langreo Yo creo Precisamente Por la cantidad De bajas Que tiene Salió en el once Como novedad Respecto al partido De Burgos Saúl Que volvió a la banda Izquierda Salió Soma Villa En la derecha Todos esperábamos Más el actor tirado Que venía actuando En los últimos partidos Y volvía a Bolaño Al once titular Pablo ¿Te sorprendió esto? Lo de Soma Sí Lo de Saúl No Porque Saúl Yo le estoy viendo Que tiene la flechita Para arriba De hecho para mí Dentro de lo que cabe Cuando cogió el balón Fue de lo más vertical Junto a Unai Dentro de lo que cabe Si por rescatar algo Que luego el cambio No lo entendí tanto Porque estaba siendo El más incisivo Dentro del partido El caso de Soma Villa Pues bueno Hay que dar minutos a todos No sé Lo que pasa a lo largo De la semana No sé cómo estaría Héctor Y bueno Tiene que haber minutos Para todo Y lo de Bolaño Pues bueno Lo veo lógico Lo veo normal Oficio Y partido de oficio Y que ganas Con dinámica Yo no sé si estás De acuerdo conmigo Pero sí que la semana pasada Yo dije aquí A mí Bolaño Creo que te ofrece Muchas cosas Que te da muchas cosas Obviamente es veterano Y te coloca el equipo Puede protestar Y sabe protestar Te da oficio Pero creo que en todos los partidos Venía haciendo Uno o dos fallos Tirando a graves Tirando a graves Y yo decía A mí no me mejora La defensa Bolaño Gándara A Bolaño Marotías En lo deportivo Y creo que ayer Dentro de lo malo Que fue el partido Fue el mejor partido Que yo he visto a Bolaño Con la camiseta de la gimnástica Te digo por qué Porque no le exigieron En ataque Y el principal problema De Cristian Es que Cuando le sacas De zona Él está acostumbrado A que El cuerpo le pide Venga Voy a salir Salgo de zona Y me lo como Porque estoy acostumbrado De toda la vida A hacer eso Ahora mismo Cristian ¿Qué edad tiene? 38 38 Sí Ahora mismo A Cristian Le sacas de zona Y como el delantero Sea rápido Le come la tostada ¿Qué pasa? La dinámica El ímpetu Ha sido Central izquierdo Lateral izquierdo Principalmente En toda su carrera Claro Él sale Porque se lo pide el cuerpo Pero ya no tiene quizás Esa chispa De antes Y ya es la Costumbre Es la costumbre del jugador Que te pide salir Y es ahí el principal problema De Cristian Sí es cierto Que para mí Fue Su mejor partido Dentro de lo que cabe Pero también pienso Que fue por Lo tímido Que estuvo El Lorenz En ataque A mí sinceramente Me pareció El mejor partido Es más A una vuelta En línea Hasta se reía Y eso lo hace Un jugador veterano Que le pitó algo Y tal Dice Ahora no es la línea La de antes Sí Pero esta no Una que había hecho antes No la había pitado Sabe condicionar En línea Ya hasta Claro Y es eso Condiciona En línea Hasta se reía La de antes Sí Pero esta no Y que línea Es lógico Que es un jugador Ya con experiencia Pero lógico Es lo que dice Lo que dice Para atrás Ya igual sufre Cuando haya que hacer Transiciones Con la defensa Muy adelantada Ya tiene una edad Es lógico Que yo creo Que para estos partidos Como el de ayer Eso sí Va bien Desplaza Desplaza el balón Como Los Ángeles Lo desplaza Es una maravilla Y da al equipo Un empaque Y si no sale De la cueva Le da al equipo Un empaque Una mala leche Que le falta Que le falta Es que a este equipo Si algo le faltaba Era veteranía Eso es Claro Es que el jugador De más edad Que tenías Antes de la llegada De Bolaño Era Alberto Delgado Que además Esta temporada Está teniendo Muchos problemas físicos Con 31 años Era el mayor La media de edad Ahora ha subido A 26 con 3 O 26 con 4 Con los 38 De Bolaño Imagínate como era Entonces Eso en un equipo Te da Muchas cosas buenas Porque es una plantilla Una base Que te puede durar años Porque estás haciendo Una buena temporada Pero también Te faltan otras cosas ¿No? ¿No? Sí, sí Está claro Está claro Que Bolaño Yo lo digo Para estos partidos Yo creo que Que va bien Ahora Si quieres Proponer un juego ofensivo Quieres tener la defensa adelantada Y permites al rival Que te haga transiciones rápidas Igual Igual con la edad que tiene Igual ya sufre Lógicamente Es que por eso Es tan importante Javi Cobo Si juega a Bolaños Es importantísimo Javi Cobo De hecho Y te da control del juego Eso es Y luego corta las contras Javi Cobo Junto a Bolaños Es el jugador más agresivo De la gimnástica El que más empuje El duro Junto a Alberto Que parece que no A mí me parece clave Alberto A mí Alberto me parece clave Sí, sí, sí Vaya temporada Se está cascando a Alberto Igual que Gándara Multiusos Multiusos Porque Alberto Recordemos que no es su posición natural El año pasado Ya jugó ahí Lo hizo muy bien Pero Alberto Es más volante Es más de jugar Por delante De ese cinco Y vaya año Que se está cascando Alberto Gómez Sí, señor Que no va a estar tampoco La semana que viene Quería preguntaros Ayer como bien dices Es cambiado Saúl Que mucha gente No entendió el cambio Porque estaba siendo El que más peligro llegaba A la portería Y que además Él se debía sentar bien Se mosqueó bastante Cuando le cambió Sesi Y a mí es algo Que sinceramente No por focalizar En Saúl Pero es algo Que no entiendo De los jugadores Quizás vosotros Que sois entrenadores ¿Te gusta? Que se enfade un jugador Cuando es cambiado Y que monte como ayer La de Saúl Que tuvieron que ir A tranquilizarle Tobar Bolaño A mí no Por respeto ya Por respeto a tus compañeros Y me parece bien Que se enfade Pero cuando no pierda La forma Es decir Entonces que Cuando por ejemplo En este caso Y no quiero focalizar En él Es un ejemplo Cuando ha sido operado Y ha tenido que ir jugando Ratos A él hubiese parecido bien Que sus compañeros No quieran salir Del campo Para que entre él Esto es un equipo Yo entiendo Que todo el mundo Quiere jugar Lo entiendo Pero a mí me parece Ciertamente egoísta Al final son las ganas De aportar Pero si Que pide las formas También el que sale Que también quiere jugar Y también quiere Tu amigo Xavi Dijo que le gustaba eso Simplemente estaba siendo El mejor Y yo creo que eso Él lo notaba Él lo sabía Entonces Pero bueno No es la primera vez Que pasa con Ya Pero Vas con Vas con 170 180 pulsaciones Lo que sí es cierto Que tuvo 5 minutos Para calmarse Que fue a dar Toda la vuelta Dio toda la vuelta Por el campo Y sí Estaba calentito Pero yo Dame jugadores A ver Es una falta de respeto Para el compañero Que sale Y para el míster Y para los demás Y para los demás compañeros Pero Yo dame 11 jugadores Que se cabren Porque les he cambiado Uff Lo que te puede generar Eso en el vestuario Yo no lo quiero Bueno 11 no Yo no lo quiero Pero 11 no Pero 3 2 o 3 No hay un solo jugador Que le guste ser cambiado Ni uno Y se pueden ir mosqueados Seguro De ahí A montar la que montas Y de las formas que te va Yo sinceramente Y te pongo el mismo ejemplo Cuando él ha sido operado Y ha tenido que ir cogiendo minutos Y entrando ¿Qué le parece Si hay un jugador Que no se quiere ir? Claro Entonces no tendría minutos No tendría posibilidad No tendría oportunidades Esto es un equipo Y no quiero focalizar en Es un ejemplo De lo que vemos muchas veces Esto pasa muchas veces Ya se lo dijo Carleto a Rodrigo Tú a mí me saludas Y eso es lo que pensé yo Que iba a hacer ayer Se sí Cogerle y decirle Tú a mí me saludas Claro Sí, pero hay momentos En el partido Que es mejor Es mejor callar Y no decir nada Por si acaso No vaya a ser que reaccione De mala manera Algo más agradable No, no es agradable Pero es digno de alabar Y de mencionar Es Carlos Tobar Ayer Carlos Tobar Yo pensé que no jugaba Y esto son imaginaciones mías Yo pensé que no jugaba Por decisión de Sesi Que no sé si hubiese jugado O no hubiese jugado Cuidado Pero cuando salió Yo creo que Carlos Tobar Era evidente Que tenía problemas físicos Que estaba Estaba más que tocado Me dijeron que estuvo En urgencias Esa misma mañana Calentando Tapado hasta arriba Y no estaba bien Y aún así El chaval salió Y dentro de lo que podía Porque se le vio Mermado Ahí estuvo corriendo Peleando Luchando Se le veía que no estaba ¿Tú lo hubieras puesto? Es que no tenías más Pero a veces es mejor Salió Y se notó Que bajó al medio Que el equipo Mira el equipo Ayer el equipo Le faltaba fuerza En el medio Porque es uno De los problemas Que con Unai Con Basurto Te falta empuje Te falta fuerza Que es la que te da Javi Cobo Y ayer por ejemplo Una de las virtudes Que tenía El lorense O ventaja Respecto a nosotros Era el doble pivote Había Creo que era El número 16 Del lorense Un morenito Ostras Es que por empuje Se las llevaba todas Por fuerza Por físico Tira en una A Basurto A Unai No pueden con él Claro Ayer Tobar Baja Ay amigo En una jugada A un Tobar Estando al 50% Se la ganó Que te las lucha Y al menos molesta Que es un tranvía Tiene un físico Pero bueno Que es de agradecer Cuando el jugador No está al 100% Pero no se aparta Y sale Y da lo que tiene Que seguramente Ayer estaba al 50% Que todos esperábamos Porque todos Fíjate Sin saber Y sin eso Y hablas con el de alado Con la familia Y dices Nah esto es para Tobar Salir en el 60% Y comérselos Y resulta que es que Tobar No estaba No estaba porque estaba malo Porque no estaba Pero es de agradecer Es de agradecer Siempre el esfuerzo de Tobar Venga para ir acabando Que nos tenemos que Que ir a dormir Bajas Para la semana que viene En Langreo Aspensas De lo que pase Con los lesionados A ver si puede llegar Al Tadil Básicamente No se comandará Javi Jobo Estuvo entrenando Pero La gimnástica Pierde ojo A Gándara Que ojo La temporada Que está haciendo Gándara Que es espectacular Es que Es que Ni un pero Espectacular Se pierde Gándara Alberto Gómez Otro Que está haciendo Una temporada Que ya lo hemos hablado Para mí Los dos jugadores Seguramente de la temporada Perdemos a Alberto Delgado Y perdemos A Basurto Que es el que Por mucho que no quieras ver El que pone la magia En el equipo Y además Es el juego interior Es el juego interior El que te da algo distinto El que aporta Absolutamente Todo el juego de ataque Por mucho que te fastidie Ya está Jugador de categoría superior Jugador De mucha categoría Y que está en la gimnástica Porque Solo porque Él Ha querido Bajas muy importantes Ojo que no sé quién va a jugar Y plaza complicado Si no recupera a Javi Cobo Pues tiene un problema Y serio Es un partido Que para mí Es Muy muy importante Algo más que tres puntos Porque ya descartas Completamente El tema De la permanencia Lo descartas Por completo Te eliminas A un rival Como Langreo Prácticamente Le metes ahí Ya casi en el pozo Y claro Si No cuentas Con Gandara Que es uno de los mejores jugadores De la temporada Alberto Gómez Que es otro jugador De la temporada Junto a Tobar Uff Y va a surto Y va a surto Es que estás hablando De probablemente Los cuatro mejores Junto a Tobar Los cuatro mejores jugadores De toda la temporada De lo que va de temporada Y a eso A ver como Javi Cobo Si llega o no llega Y las bajas Que Aunque llegue Si llevas Y jugar un mes Que se nota Ya pero Pero es que no hay más Es que en el centro Te queda Altadil si llega Que también Hace 15 días Que no está Y te queda un hay Entiendo que Altadil Si llega Porque le vi Calentando Le vi entrenando Igual puede considerar Cambiar el esquema Poner dos en el medio No lo sé No lo veo Es que si no tienes a nadie Pues no la ha cambiado En toda la temporada No, no Y ha sido siempre muy claro Él ha dicho que Lleva de entrenador No sé si dijo 17, 18 años Y que Es un esquema Que conoce Que no la ha cambiado Nunca Que solo la cambió Una vez En China Porque tenía dos Internacionales De delanteros En categorías inferiores Te hablo Y que tenían que jugar Porque eran los dos Internacionales Y jugó con el 4-4-2 Una temporada Pero que las otras 17 que ha entrenado Ha sido el 4-3-3 Y que además Es irrenunciable Claro Durante un partido Si tienes que remontar Si tienes que cerrar Obviamente no puede variar Pero el esquema Es ese Pues imagino que Alberto Unai Y No, Alberto no Perdón Altadil Altadil Unai Y Héctor Tirado Y Héctor Tirado Por dentro Pues No lo sé Ojo que hablas tú De los tres puntos Que son importantes Y son importantes además Porque la gimnástica Se está jugando Ya no vamos a hablar Del ascenso Que no nos vamos a acordar De los dos puntos De Burgos Y seguramente Si hubiese sacado uno En Laredo Hablaríamos de otra cosa Con tres puntos más Pero bueno Nos vamos a acordar de ello Pero ojo que la gimnástica Se está jugando Puesto de Copa al Rey Para el año que viene Es algo importante Dinero ¿Cuántos entran en Copa? Ocho Hasta Gustavo Y ahí hay Tres, cuatro equipos Un posible pelotazo De un equipo de primera Pues A veces Es hasta más importante Que ascender Así que Cuida Veremos a ver El sábado Creo que es a las seis O seis A las seis de la tarde Y está el club Además mirando Va a poner algún autobús Para los aficionados Otra jornada En la que Laredo Será gimnástica Laredo Será gimnástica Y la gimnástica Estará pendiente Del partido De Iván Gargos Ah no No va a jugar Me voy a pasar Chicos Vete firmando Vete firmando Que lo vean en cámara Ahí está Pues como siempre Gracias a Open Hombre Por estar ahí Por vestirnos siempre De la mejor manera Y por ser la mejor tienda De ropa que tenemos En Cantabria Por eso ha venido Ramón Viadero A visitarnos hoy Luego se llama Porque sabe que está Open aquí cerquita De la tele De los estudios centrales Y quería antes de venir Al programa Pasarse por ahí Otro día seguramente Se vaya cabezón de la sal Gracias Open Gracias como no A Fonso Que está en la producción Pablo Muchas gracias Veremos a ver Que pasa el sábado En Langreo Gracias a ti Mucha suerte Félix Vete rezando Para que vaya sumando El Málaga Habéis firmado a los dos ¿Quieres firmar? No firmo No firma Porque no quiere pagar No quiere pagar Espero volver Antes de que se cumpla Entonces que vas en mi barco Nos los pagan a los dos Voy en tu barco Va en mi barco Ojo en mi barco Espero volver Antes de que se cumpla Se apuesta Volverás Cuando tú quieras Antes de que se cumpla Se apuesta El lunes quiero ir A darte ahí goma Y estás invitado siempre Antes de que se cumpla Gracias Félix Cómo no ¿Qué tal Ramón? ¿Has estado cómodo? Sí, sí Te he traído a dos de confianza Que los tengo mucho peores Sí, yo lo sé Yo lo sé Es verdad Tú eres amigo De Lático Martínez Imagínate Imagínate Lo que podía haber sido Oye déjame mandar Un saludo Al Velarde Porque si no me matan Sí Entrenas en el Velarde Y en especial Al juvenil ¿Vale? Al juvenil B Que es el equipo ¿Entrenas al juvenil? Pensé que estabas Con más pequeños No, al juvenil Al juvenil Vale Pues ahí está El Velarde Que está a punto De subir a tercera Oye A ver si tienen A punto Le falta un partido Dos Yo creo que ya estará ¿Cómo está Esa preferente El Mineros? Sí, el Mineros Está el Velarde Está Bezana Y Colindres ¿Y ha subido alguno ya? Mineros El Mineros lo tiene prácticamente Hecho Y el Velarde Casi que también Hombre, es un equipo histórico El Velarde ya ha estado Más veces Por ahí Por ahí Así que nos alegramos Y ojo No hemos hablado Pero cómo está la tercera división Por arriba y por abajo Ayer un Callón tropezó La tercera Cantabra Y la semana que viene Hay un Escobedo Escobedo Callón Escobedo Callón Escobedo Callón Y luego el Bimenor Que yo no contaba con él Ese partido que vamos a ir El Bimenor Ojo Que está ahí Y se enfrenta Al Testil Que está para bajar Y al Gama Que está para bajar Es que no hay rival fácil A estas alturas Y luego el Tropezón Que para mí ha perdido opciones Porque aparte de ese partido Luego se enfrenta en Cártez Que el Cártez fuera de casa Solo ha empatado un partido No ha ganado ninguno Pero en casa Siempre suma Y se juega El de Arcenso también ¿Antes estaba aquí un jugador? Antes ha estado Nacho Ya le hemos preguntado Ya le habías preguntado Es que la parte de arriba Está muy bonita Y la de abajo igual Está en un punto De entrelo Sol 1 Solares Testil Gama Cartes Cuidado Así está Lo dicho Y como no Gracias a todos vosotros Por acompañarnos Un lunes más Que se agradece Y hombre Ahora ya es un poco tarde Pero si queréis volver a ver Algo de lo que hemos dicho Pues ya sabéis Que nuestras redes sociales Pues pueden volver a ver el programa Cuando queráis Lo podéis ver cuando queráis Gracias por estar ahí Hasta la semana que viene Sean felices Logos Energía Somos una compañía joven Y totalmente digital Accesible a todos Somos de aquí Energía 100% tuya Olvídate de buscar Comparar Y elegir Somos la compañía A la cual podrás confiar Toda tu energía Sin preocupaciones En Logos Energía También apoyamos el deporte Dando energía A nuestros deportistas Miramos al futuro Con energía Logos Energía Es un placer Para nuestro equipo Presenta los Ciaré Un centro médico estético Situado en Torralavega En la calle Mártires 14 Gracias a nuestra experiencia Y a la tecnología facial Y corporal avanzada Podemos hacer un análisis Del estado de cada piel Y así dar un ritual De belleza personalizado Os invitamos a venir A que conozcáis Nuestro centro Y nuestros tratamientos De belleza En Cantabria Somos de mar Pero también De montaña De compartir El deporte O de retarnos A nosotros mismos De subirnos A todo tipo de cosas Pero siempre Con cabeza Y precisión Disfrutamos como nadie Del invierno Y en verano Tenemos eventos únicos El deporte con mayúsculas Está en Cantabria Harto de que suban los precios Pues revelate Pásate a la fibra Adamo Y paga la mitad Durante nueve meses Fibra 1000 megas Y móvil 50 gigas Por 22 euros al mes Deja de pagar de más Por tu fibra Disfruta de un 50% De descuento Llama gratis al 1600 E infórmate Adamo La megafibra La megafibra Gracias por ver el video.